¿Cambiaste la PC? No, no la cambié La PC es la misma, boludo Lo que cambié son mis hábitos Mi manera de pensar, brother Mi mentalidad Ahora voy más allá de lo normal, brother Ahora soy alguien más místico Alguien más tranquilo Más trascendente Más occidental, brother Uh, más 18, eh Viene ahí que me pasaron el más 18, amigo Por si me pinta, pone el porno Boy, boy Está Ori, Franceschi, Arguello Uy, pará, que está la categoría de Among Us GTA, perfecto Están todos los pibes, ¿no, amigo? Che, esto la suben los pibes La suben los pibes Helicóptero Mirá que seguimos en busca del clip de los tiros, muchachos Tengo que tener un clip ahí, tipo Yo solo matando a cuatro, amigo Donde yo me mate a cuatro en un clip Listo Ya tapa Dejo jugar GTA y me pongo a jugar Among Us No, hablando poste, amigo La Among Us me gusta Pero no me gusta O sea Lo que me gusta de la Among Us es la interacción Con nueve personas más Y tipo Que se desconozcan todo Y que te caga la risa Pero En sí El ¿Cómo se dice? El juego No sé, amigo Me parece medio Medio paja Helicóptero, pa A mí hay unos retruenos, boludo Hay tremendos campeones nacionales 2019 Rey Están lloviendo por doquier Bueno Y esto Está facherito, ¿no? Mirá cómo está quedando Ah, porque hicieron una actualización en el severo, amigo Entonces Cambiaron toda la secuencia Opa, la popa Ya cambié el título, hijos de puta ¿Qué piensan? ¿Que puse helicóptero porque me equivoqué? No, amigo Mirá El verdadero tramposo Mirá dónde había Dónde había quiteado Nada, pero en realidad no quiteé Me estaban procesando Pero quedaban cinco minutos para el reinicio El off Y en vez de Ponerse la 10 Y decir Bueno, no te proceso Me procesó Me procesó igual, amigo Me quitó 200 brownies Me recapo No, amigo No me la conté Bueno No hagan esto en su caso No hagan esto en su caso, muchachos Muchos preguntan cómo lo hice Otros Lo dudan Y yo Escapé de prisión, perra Nadie puede contra mí Cae la tarde Y yo El otro día lo mostraste ¿Vos te lo mostré? No me la conté que lo mostré Alto admin No, amigo Ojalá ¿Sabés el desastre que sería yo de admin? Bueno, en realidad no O sea, sería hasta más responsable Voy, voy, voy Mentir Es que si yo tuviera admin Lo usaría para ahorrar tiempo Olvidate que estoy en una persecución Voy con Oclip Voy ahí, me hago transparente Me pongo Godmode Le hago re tramposo Amigo, rolea un poco de civil Y pasa que, amigo Después de hacer De ser banda y todo Ya es medio aburrido Rolear de otra cosa ¡Qué gato el poli, amigo! ¡Me quitó todo! ¿Qué? Ah, amigo Pensé que tenía 4 millones, boludo Tenía 4 mil pesos Alto pobre El Eddie gracioso la rompe Pero pasa que Aunque ahora puede ser más Porque mira Ahora hay 140 personas O sea, me cruzo gente por doquier Pasa que ya no se me ocurre nada Para hacer Antes era porque era todo nuevo Y al ver todo nuevo Era todo medio Puto Ahí lo verdieron No, no Me viene a golpear Toca, puto Toca acá, putazo Puto Cabón Pedazo de gato Oh, no ¿A qué sí? No, acá no Ah, ¿cómo que no? Gato, ¿cómo que no? Acá va a venir la yuta Compañero Y porque venga Le doy la yuta también Gato Yo me reparo de manos O sea que sí Y bueno, pero el que pierde Lleva al otro Y bueno, y fue En mi primer día ¿A dónde te tengo que llevar Si te desmayo? Al hospital Pelotudo ¿Qué? ¿Tu primer día en la vida? Y Sí Bueno, listo Arrebatado Uh Uh Esquivaste como un campeón Empezamos, padre Empezamos Ya empezó Gato Gato, gato, cagón ¿Qué? Tomá, tomá 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 Puto, puto ¡Olé! Uh, lo que me paro de manos Lo que me paro de manos Estoy invicto Estoy invicto Estoy invicto Víctor el nazi Tomá Uh 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 Te estoy Uh Te estoy enseñando ¿Quién manda o me parece a mí, rey? Me parece que nada Uy Que arrebatá Que arrebatá Que arrebatá Que arrebatá Oh 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 ¿Qué pasa, pa? ¿Viste, pa? El ninja, me dicen a mí Eh, no morí más, compa ¿Qué onda? Tomá Está ahí cerca Está bien, perro Te consigo un viajecito pre Tomá Nos revimos No No, me mató Me mató Ey, amigo Me mató Me mató Nah No, morimos los dos Morimos los dos No Amigo, morimos los dos A ver Amigo, morimos los dos Qué mala leche, amigo No me la conté Tres once Se verían Dos sujetos Bastante Invencibles Caer Al Suelo En una Honorable Batalla No, amigo No, amigo Qué hijo de puta, amigo Yo no te la puedo creer Cuántos Cuántos meses hay A ver Apretá la E Sí, olvidate Apreto la E Pero ni la E Puedo apretar Falta un par de minutos Si caigo yo Caigo vos También Gil Le dije Che, amigo Pero cómo no me voy a confiar Si le di Cuántas piñas le di Literal, amigo Le habré dado 150 piñas, amigo O sea Lo cagué a piña Tengo 4.000 dólares Verdad, güey Me chupo a la pija 4.000 dólares, amigo Concha de la lora, amigo Estoy meado por un Elefante soagurio Si quede Me hiere Se aprovecha Encima del chaboncito No sé por qué le hice caso De ir a A un coso, boludo A un callejón O sea, es obvio que en un callejón No nos ve nadie, amigo Había que cagar una piña en la plaza Boludo Así de última Pasaba alguien Y nos salvaba Boludo La puta madre Concha bien de la lora ¿Cuánta gente somos, mods? Que no pregunto hace rato 7-7 7-7 Vamos, vamos Che, la puta madre Que los remil parió Se quité de vuelvo a entrar Para estar más rápido Voy a decir que Me recontra Banean Si no le estoy perjudicando El rol a nadie Si, decime que vino La ambulancia Va, ja, ja Mopapu Si, si, si MS Si, MS Si Ah, bolopi Ve, mirá la nube Un camino a los dos sujetos Ah, mirá la rusa Amigo, la rusa Uy, la rusa Me va a rodear un Un disparo en el cerebro ¡Dale, rusa! Preparadme y el dú Tendría Un pulso estable Solo Se vería Un Un golpe En la cara Que sería El provocante Del Desmayo ¿Cómo que se fue? ¡Pasó de largo! ¡No! Ya dos estarían En un Callejón No, amigo Qué hija de puta Ya, porque No nos vio Escucho pasos Ojo Ahí está Vamos, Rusita La rusa La rusa La rusa La rusa Uy, amigo Y justo cuando puedo apretarla Uy, pero ¿a quién le tomó el piso? Amigo a él Uy, ¿a quién le tomó el pulso? Bueno, le contesto yo A él le tomó Ah, re desesperado Como que de amigo Le contestó El toque Ay, dale, 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 dale Tengo todos los días y las noches Ya están bañados Tengo un flow Entra tranquilo Que me sale No, amigo Está vestido igual que Eddie Este chabón Pero en blanco Estaría re piola tener rastas Boludo, un tipo de rastas Me llevo a hacerme algo ahí No rastas Porque no me imagino Ni en pedo con rastas Pero hacer algo Flashero en el pelo Va ¿Puede ser que no estén hablando? Un segundito Ahí está ¿Dónde me fijas con mi cuenta de la caña? No Encima Encima es nuevo El pobre hombre Che, pero puede ser que no esté escuchando a la médica Te busca la banda Líganle a la banda que estoy recontra muerto Ya Le hacían al TMG Mi número bancario es 576 Dale, brocoli Dale, brocoli Dale, vos apunate Que yo siempre le pego al beat Dale, doctora Le toma el pulso Si, tendría pulso Estar y sería solo un golpe En la cara Amigo, tremendo empate Le aplica el mismo tratamiento Uy, amigo Me está aplicando el tratamiento en el pene Bueno, listo Ahora sí Me reviví Sí, duelen mucho ¿Eh? ¿Recibiste tu salario? Ah, recibí mi salario ¿Qué onda, Otara? Un flaquito ¿Qué pasó? Señor El uso de pantalas no está permitido a la ciudad ¿Cómo? Que el uso de pantalas no está permitido a la ciudad ¿Usted es el del concesionario? El mismísimo, señorita ¿Cómo le va? ¿Tiene usted? Todo bien ¿Consulta si tiene el seguro médico? Sí, sí Dejarme que los confirmaron El guascón para usted, caballero ¿El guascón? Ah, perfecto Me encanta, me encanta ese nombre ¿Te encanta el nombre o te encanta el guascón? Sí, los dos, caballero Tremenda lesión, Rey Joda, joda ¿Cómo que joda? ¿Cómo? ¿Cómo que joda? ¿O sea, no te gusta mi apariencia? ¿Eso me está diciendo? ¿Vos querés que nos recaguemos a trompar? ¿Vos querés que te porta la boca? ¿Vos querés que te recontraberma las piñas? No, me lo hice de nuevo Me lo hizo la Kaori Hace como cinco días Cuatro días Y fui a buscar el botequín semanal Aparece? Vale, nos vemos Juan Sommar Juan Jaisen Adiós No, preciosa Vamos, compa Doctora, ¿le podés pedir un favor? ¿Tiene tiempo? ¿No le prestas su celular un segundito? Que no tengo celu Ah, ¿no tiene celular encima? No, no lo tengo Ah, bueno Ah, ok, listo Gracias, doctora Amigo, ¿qué onda cuando vas a tenerle el ACO 47? Mira, si ahora nacemos el helicóptero Y sale Piola Ya le habló a la mafia para tener una reunión Y comprar la ACO 47, amigo Y ahí somos nosotros Soy el primer empleado, mejor dicho Es terrible No, ¿quién fue el chupa verga? No, ¿quién fue el chupa verga? Muchachos, mil disculpas Con todo respeto ¿Qué fue el chupa verga que dejó el auto ahí? Sí, si es con respeto Un flor de modólico Alto Virgo Sí, con respeto Un pelotudo Che, no puedo sacar el auto No puedo sacar el auto Pará ¿Y este auto? Sacalo a la mierda este auto Uy, van acá que te lo reparo Van acá Dejame Uy, dejá, dejá que lo reparo Ahí yo tengo ahí Poder reparador No, tranqui, tranqui Vení, repará este vos ¿Usted es mecánico? No, te subas, hijo de puta No te subas ¿Usted es mecánico? Yo no, perro Yo soy autorrefrigerador De motores vehiculares ¿Vos? Yo soy un pedido De teléfono ¿Será que usted tiene un teléfono Que me preste? No me la conté Que yo te veo con un teléfono en la mano Hombre horrible, mentiroso Ladrón de celulares Rastrerito, hijo de puta ¿Qué pasó? ¿Usted no respeta? Yo ni en pedo ¿Vos a mí me respetás? No, no, no Yo no me tiene ningún pedo ¿Usted se tira un pedo? Sí La cara de tu germen Me fui Sí, pero qué mal es usted Vení, subiste que te dejo ahí En algún lugar Recóndito de la tierra, rey ¿A dónde me quiere llevar? Queda secuestrado No me vas a secuestrar No, no Quedate quietito Y no diga nada Alto auto me ruego No, compa Sí, sí Prendame tu teléfono ahí No tengo, amigo Acabo de salir de la cárcel Me despreté ahí Yo también Y tuve que ir caminando, bro Ah, pero vos en la de Fed No, yo en la otra Boludo, pero pasa que un oficial ¿Qué? Porque escucho a Johnson ¿Escuchás a Johnson? Johnson, listo Agarrá a Info Lo matamos Ya va Porque estoy escuchando a Johnson ¿En serio lo escuchá a Johnson? Sí, hablo, bro What the fuck Amigo, yo no entendí Claro, o sea Depende de las partes de las armas Por ejemplo Si yo tengo Cinco partes de AP Pistol O sea, parte completa O sea, culata, cañón Y cuerpo Si tengo las cinco partes Amigo, tiene que darme llave aquí Oye, se me perdieron las llaves Porque puedo comprar cinco AP Pistol Y si quiero comprar diez AP Pistol Tengo que encontrar más partes ¿Cómo, amigo? Se me perdieron las llaves de la casa, amigo Para que entre y me dé llaves Más vale Pati, repillo ahora ¿Visto? No me voy a ir ahí Ah, cierto ¿Qué onda? ¿Quién está activo en la ciudad? Creo que todos Creo que todos ¿Sale a robar, pa? Con T6 No, de una, helicóptero No puedo dejar que se me enfríe la mano Y aquel tampoco Obvio, obvio Yo tampoco Vendimos los tres calientes De no joda Yo conté seis Contando a Gomi Pero escuché a Gomi Como que no Como que no Y me tenía que ir Entonces no sé Somos seis o cinco Che, pero qué puto Que tal la gente Cuando conoce a un culo ¿O no? Coño Vos sos experto en eso encima Tienes su mujer Gomi Tienes su mujer Así que no creo ¿No crees tú? Ese Gomi No se sienta en el sillón A pensar en por qué Todo terminó ¿Me entiendes? Ah, puede ser Puede ser A ver A ver ¿Me diste llave? ¿Sí, verdad? Sí, te di, amigo ¿Me escuchás? Ah, puedo hablar Sí No, amigo Yo tampoco tengo Yo tampoco tengo Madre, amigo Y me imagino que la nada Me está buscando, bro Ah, y la nada Me está buscando Che ¿Tenés chaleco? Agárrate un chaleco De paso Tomá No puedo No puedo Tenés que dame todo Y arma, bro Ya te di Bueno, toma arma Es que tengo que salir Y vuelve a entrar ¿Cambiaron qué? Sí Te lo di de una encima Te lo di de una Tipo, no lo arrastre Hacia tu nombre Me acaba de mandar Todas sus Sus neuronas ¿Quién? Gomi Ah, entonces Tiene otro problema No sé Por eso te digo Que Creo que somos cinco Ok Necesitamos a alguien más Charlie Porque se pone Es que no tenemos Telefón para comunicarnos Con los muchachos Vamos, vamos a buscar Vamos a comprar, boludo Vamos a pasar por ese A ver si vemos Che, y el Nepe ¿Qué onda? ¿Cuándo vuelve De su sueño eterno? Coño, no sé No sé Tengo que preguntarle Pero ese maldito Pega muy duro, ¿viste? A mí me gustó mucho Que esté Que esté siempre ahí Tipo En los techos No, y pega Pega, marico Pega Igual Ey Creo que puedo tener Un nuevo camello pronto Ojo Ahí está la lana ¿O no? No, será Marco No lo escuchaste Che, pará ¿Te di pistola? No, no tengo pistola Ahí está Ok Ok No tenemos Ninguno de los dos Mira, somos cinco Necesitamos uno más Gomi no puede Entonces Somos seis ¿Quién es el sexto? Ah No, somos... Bueno, vamos Vamos a prepararnos Ahí a la casa Eso, eso Venga, venga Suban, suban, suban ¿Este es quien es? ¿El rey tuyo? No, me lo robé No Igual no me diste arme A ver a dónde te llevo Che, ¿quién es? No me pisé El chihuahua El chihuahua El chihuahua El cariche Che, ey Amigo, ¿quién está? Está... Ay, ay, man ¿El auto? ¿Qué? ¿Quién está en el auto? Estoy escuchando la voz De una mina ¿Viste? ¿Viste? Yo te dije que ahorita Escucha a Johnson Mamá huevo No me la conté Que tenemos toda Esquizofrenia, rey Tienes que reiniciar voces Cuando haces Con la pasada Mejor Mejor hubieses visto Lo que nos pasó A nosotros ayer Que andaba con la... Escuchaba yo Dos voces en mi cabeza Amigo Llegamos para la playa Y estaban dos gemelas Amigo, una locura Uh, ¿te las cogiste? Che ¿Nadie tiene llave? La puta madre Sí, yo escucho Medio bajo también, eh Pero vos también tenés Entra Ah, ok, ahí le doy Ahí le doy Pero... Yo tengo Ah, bueno, entran todos Entonces, así agarran Cada uno lo suyo Yo no tengo Bueno, marco uno, le den Ja, ja Tirado con el celular En el sillón Pensando en todo el tiempo Que perdí con vos Bueno, muchacho Muchacho, no... ¿Cómo te fue Las vacas? ¿Qué? Dime, ¿qué pasó? Tome Un hombre más Necesitamos Una mano más Para disparar Un helicóptero De Ruth Me dejó Usted la misma secuencia ¿Qué? Jaquillo, ¿me hablaste? Yo no... Yo no te escuché, eh Eso... Eso te... Eh, vean... Nunca me escucho Vean internos Que tengo algo que decir A ver Ah, pero todavía no dijiste nada Por interno Hijo de puta Sí, sí Peor que una valida Sí, sí Bueno, vamos a poner el outfit Que sabemos, muchacho Y... El de la suerte El outfit El de la última vez ¿De la suerte? Claro, sí, sí El de la suerte, sí El que está invicto Lo único que nos salió mal Fueron los Life Invaders Eso que están Tan malditos Ese no cuenta Ese no cuenta, no Es verdad Eh, igual Joyería está muy invicto Hicimos cinco joyerías Los tiros y ganamos todas Vamos a ver ¿Qué tiene? Sí, porque con lo que Dijeron Nosotros días Que ahora si quería hablar Me suena Que fue todo esto ¿Cómo, cómo? Vamos a ver ¿Qué tiene? ¿Qué él padecía? Outfit Usar Siete Outfit Usar Seis Que mala que la vida ¿Por qué no cruzo? ¿Ustedes tienen municiones? Porque no sé Las municiones ¿Ustedes saben Si se pueden abrir Los baúles De los autos? Eh, no ¿Cómo que no? ¿No se puede? Porque hoy Ayer intenté Y no pude No sé si hoy se podrá Pero ahí estaban Las últimas municiones Que nos quedaban Igual acá El Wolf Siempre tiene ahí Digo, el Lobo Tiene siempre ahí En la camioneta Yo te dije Yo te dije que eso Nos iba Nos iba a bajar Toda la que traíamos Y Y es lo mismo Que Que leímos La vez anterior Bueno, ayer Anteayer Contamos En nuestro Ahí Ahí dejé El cos No A ver Para Hola Me escuchan Esperen Gente ¿Qué? Pena gente. Pena gente, pena gente, pena gente, pena gente. Pena gente. Pena gente. Deja, no, el tonto este afaga, ¿eh? No le digan llaves Está bien, está bien Bueno, muchachos Vamos a ponernos ¿Cómo se dice? Chaleco y un chaleco encima cada uno, ¿ok? Yo no sé, pero... ¿Te vas a llevar la pochi? ¡Oh! Llévala, llévala Llévala, llévala Por una perrita, bajala, Mari Vamos, pochi, pochi Llévala, llévala Si nos cambiamos el outfit, ¿no se quita? Sí, se quita Pero igual vamos a tener que cambiarnos en una tienda Porque al menos yo no lo guardé Yo sí, boludo Ah, bueno, eso, boluda No te lo cambies, no te lo cambies, no te lo cambies, ¿eh? Bueno No te cambies el outfit que te lo vas a quitar, boluda Igual el chaleco me había quedado Me había quedado de la otra cosa que habíamos hecho Bueno, no te cambies Ahora vamos a toda una tienda Porque yo me tengo que cambiar porque no lo guardé Así que estamos full Hoy perdí 200 brownies, boludo ¿Cómo que perdiste 200 brownies? No, pero mirá, fue así Fue así, mirá Me desperté Para probar si me andaba las cuerdas vocales Porque ayer no me andaba, ¿no? Estoy así Y pasa un sin cerebro por enfrente Y obviamente Me mató la tensación de apretar mi músculo Que parece una H Claro Y lo hice Y me quedé ahí quieto Porque estaba probando lo de las cuerdas Y cae la policía Y yo estaba con máscara Y me cacharon Pum, a la cárcel 200 brownies afuera, boludo Bueno, mirá Yo vendí Yo pongo los brownies No, ya, no lo sé Pero es que ni siquiera salí a vender O sea, literalmente No, no, no Bendiste No saliste a vender Bendiste con los brownies Pero, ah, pero Pero, para, para, para Otra cosa del por qué Yo estaba tranquilo Quedaban 10 minutos para la tormenta O sea Yo dije, bueno No va a venir ni un poli Los polis le tienen miedo a la lluvia No va a venir ninguno, dije Si son tremendos gatos Le tienen miedo al agua Bueno ¿Estamos ready? Y bueno Este, te dejé Quiero cambiarme Vamos, vamos Vamos a cambiar En una entienda Ok No, no, no Ok, no No se podía antes Oh, nice, nice Ahora sí Che, bueno A ver Che, ¿cómo puedo usar la pistola? La debo la rastro y la debo usar el pelo, tío No puedo Pará, pará Che, no puedo usar la pistola ¿Cómo que no? No Habrá agarrado una pistola equivocada A ver What the fuck Ahora no hay tope Mirá, podés tener cinco pistolas encima What? Está bueno el sistema Estaba pensando en los jugadores para la poda Y tengo dos opciones Bueno Sí, dos opciones La playa Un yate O la iglesia Ahora sí ¿Qué te gustaría? No, no, no O es el yate en el mar ¿Sabes? En el mar Arriba O es la playa En la playa En la avenida ¿Qué? Uh No Logotomía ¿Sabes lo que me pasó? ¿Qué pasó, hermano? Che, muchachos, vengan Tengan cuidado, boludo ¿Por qué? Porque tenía cinco cargadores Eh Puse usar El cinco marcado Y lo tiraste Claro Tiraste los cinco y se te puso uno Exacto Tiré los cinco y se me puso uno Tengan cuidado Tengan cuidado Tengan cuidado con eso What the fuck La vía, marico Make sense La única parte que hizo Que es purulavi Entonces, ¿qué quieres? Porque el yate Está en En el mar, cariño Muy alejado de la playa ¿Me explico? El El Mhmm No Uy Uy, amigo Lo volví a hacer Soy un chupapija Soy un chupador de pija Lo volví a hacer, amigo Concha de la lora Puta madre que me parió Invoqué al chihuahua La puta que me irremil parió El sonrisa El sonrisa El sonrisa El sonrisa Ay, puta Me No, se hizo otra vez Si no lo hice esta vez What? No, amigo Esto está notorio B, UG, eh Ya perdí 10 cargadores No La puta que me parió Guacho No No, 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 no Pasó otra vez No, no, o sea Aunque pongas uno O sea Literalmente lo que tenés que hacer Ey, tengan cuidado Lo que hay que hacer es Agarrar un solo cargador Del inventario Ponerte en el negocillo Y usarlo Claro, de a uno Exacto Es así Qué chupaberga que soy Si tienes cinco Tienes uno Lo metes todo Lo pierdes todo Che, ¿saben si el otro Tiene Tiene arma? ¿Quién? El El arco Oíste Tenemos más seis micro Entonces hoy Hoy sale la primera Pochi Igual lo que tiene la Pochi De bueno es que la podemos usar Desde el auto, boludo Eso está bueno O sea Capaz que O sea Capaz que dispara La Pochi Para Bolo Claro, por eso digo O sea, lo que estaría bueno Es disparar con pistola Pero cuando nos subamos A un auto Como por ejemplo Viste que yo me escapé Herido la otra vez Y me fui a un auto Imagínate en ese auto Con Pochi Cuando estás herido Disparar de ahí Herido Soy yo Bueno, ¿estamos a TR Entonces? Todos agárrense un chaleco ¿Todos tienen chaleco encima? Sí Perfecto Falta la pistola de arco Arco no tiene Ok, vamos Llévense todo un cargador Coso No me la conté Que pintó Peté tan rápido Llévense un Un chaleco arriba Aparte del puesto Pero bueno No importa el lowfit Porque Ahora nos vamos a ir Todos Ahora nos vamos a ir Todos a cambiar una tienda Así que el lowfit No importa Póngase un arriba Y llévense otro de respuesta Amigo Clave Yo lo tenía en lista ¿En serio? 5 o 6 chaleco Amigo Pero no sé Si te vayas a poner 6 de una sola vez Como la bala ¿Cómo? ¿Puedes agarrar lo que No Sí, sí, sí No, no, no Igual por las dudas No, no, no lo hagamos Porque vamos a perder todo ¿Sabes qué? Yo me voy a llevar dos Dos chalecos Tengo uno puesto Y me voy a llevar dos ¿Qué te llevo? Ok, no Pero ahora Probá dándole uno solo Ahí a Arco Dale uno solo Y si te desaparecen los dos Ya sabemos por qué Arco necesita todo No tiene chaleco No tiene balas No tiene pistola No Uy, está medio Bueno, voy a hacer lo que Ah, los dos Para, a ver Che, amigo Amigo, tenés Amigo, tenés cuidado No, no, no Yo también escucho así bajo Che, ¿cómo es la secuencia? Entonces, ¿qué? Dale a Ah Toma Toma, sí Sí, sí, se lo doy a él Toma Dale los dos a él, eh Ega, si usted me trae, dale ¿Te llegaron dos? Sí, ¿qué onda? A ver, ¿qué onda, amigo? Pará No te muevas Creo que encima ahora Te tenía que poner así Bien al lado Para hacerlo No sé Le di los chalecos a alguien ¿Quién lo tiene? No, a mí Ahí me diste los chalecos ya Ah, ya Correte, córranse Córranse, córranse Eh, no hay la pocha y demás Ay, amigo Para eso ponés ¿Tenés cinco? ¿Tenés cinco cargadores? Sí Perfecto Me falta el fierro Toma Eh, ¿qué onda en el bolsillo? Como que no puedo agarrar nada Está re complicado Está todo torcido Tu mamá Bueno, ¿quién falta, muchachos? Me cogieron mal el bolsillo, boludo ¿Falta alguien, muchachos? Falta alguien, eh Che, acuérdense De hacer Amigo, le puse cinco cargadores Y me quedó 50 balas No Ay, me olvidé de decirte La puta madre Acá tenemos otros cinco cargadores Que se perdieron, eh No, amigo Qué huevona esto Voy sumando Ah, me quedaron cargadores ya, weón La puta madre Más de 15 cargadores perdimos, boludo Ya ¿Qué? ¿Me tenés que dar uno? ¿Le pongo uno? ¿Me tenés que dar otro? Claro, claro Sí, sí, sí Ah, amigo, qué verga Vení, vení Chicos Chicos, escuchen esto ¿Qué? Eh... Literario y yo no tenemos Ni teléfono ni radio Así que si ustedes cargan ahí Para que nos den O tenemos que ir por el número por eso Bueno, igual tenemos que ir Para aquel lado Así que podemos ir Pero por lo Bueno, para Listo Todo tiene ¿Cómo andan todos de balas? Yo tengo un montón de balas Yo tengo Bueno, ahí te traigo Cuatro Ahí te traigo cuatro cargadores Má y te voy a dar uno Tiene BDSMG Traemos un cargador de SMG Porque no sé quién será el enfermo Que la dispara a la nada Y las gasta Bueno, pero... Yo tengo que ir muy rápido Yo tengo que ir muy rápido Dale, entra, entra vos ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué te estás diciendo? Vamos No, amigo La estoy haciendo larga Porque está todo raro Amigo, o sea Está todo distinto Hay que acostumbrarse Ojo Ahí está Mirá el chesquifrán Va a estrenar a la poche A ver, córranse Que se quede solamente Arco al lado mío Ok Una resecuencia Cargala Correte, estúpida Revioleta Zorrona Listo, estamos Perfecto José María Listorti ¿No tenés dos chalecos Todos, no? Sí Amigo Ponete uno Ponete un chaleco Estoy viendo Un montón de gente Pidiendo cargadores Por esa vana Mal ahí, boludo Decís que nosotros tenemos Nosotros tenemos aquí Al Supremo Parece que lo nuevo Viene más para peor Que para mejor, eh No, no pese No pese No pese No pese No pese Tonto No pese No pese No Perdón Bueno, nos fuimos Muchacho Che, ¿me apretaste tu celu A ver si llamo Ahí alguna data? ¿El mío? Ay, creo que te lo va a pasar A ver el compuesto No pese 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 Uy, amigo Che, esconda que estoy cobrando Estoy cobrando 50 dólares ¿Me echaste el laburo? Yo 25 Yo 180 ¿Qué? ¿Por qué 180? De mecánico Ah, cierto Bueno Muchachos Deme un celu Préstame un celu Te tenés que bajar, ¿eh? Porque se lo vas a dar al otro Vale Eso está mal ahí Ahí, ahí En ese justo momento Ahí está A ver, a ver, a ver ¿Qué me ibas a decir, mi amor? Madre, adentro Bueno, amigo Bájate Buah Ni a palo Oh, mamá Che, ¿ustedes dónde creen Que deberíamos casarnos En un yate O en la playa? Che, amigo ¿A quién podemos llamar? ¿No hay nadie? Porque somos cinco Nadie Pregunten ahí por Pregunten ahí por Por interna, muchachos Y vamos yendo Pero ¿Yo los simbiones? ¿Qué onda? Subite No Subite, subite, subite Bueno Somos los que somos Estamos los que estamos Y yo digo que sí Que ya fue Vamos a meterle igual Entonces, ¿qué? Necesito radio y teléfono Para que me... Vamos para allá ¡Eh! ¿Qué mierda dijo? No te escucho Suba en fanzones Se te corta un montón, amigo No te estoy escuchando Se escucha todo cortado Sí, es que estás hablando ¿Qué? No, me la conté ¿Tenía cinto? Dale, 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 dale No Dale, dale, dale Dale, dale, dale Uh, bajate, bajate No, quedámoslo No, dejámoslo No, dejámoslo Escuchale tu madre Botonja Alto auto Alto auto Flancito Le re robé el celu Olvídate Impaciente Aquella noche No fue suficiente No, no Pensé que te hayas ido a la cueva de la serpiente. Allá le metíamos a la serpiente en la cueva, bro. Estamos activos, estamos activos, estamos en vivo, Rey. Subite. Yo no me puedo salir de Meca. Subite. No, amigo. No, no, ahí está. Ahí está. Uh, el arma en mano. Por la duda hay un auto ahí medio secuenciando. Yo voy yo re secuencia. Yo voy re secuencia. Ah, hay que primerear sí o sí. Sí, compa. Paciente. Aquella noche no fue suficiente. Luguría es lo que pasa por mi mente. No, un peaje. Amigo, ¿eso es un peaje? Sí, sí. Pero antes no estaba. Sí, sí, no lo he visto. No, amigo, ¿cómo va a estar? ¿Hace cuánto estaba? Hace dos días. Ah, es nuevo. ¿Qué hay? ¿Pero hay gente que trabaja ahí? No. Qué raro, entonces, ¿para qué está? ¿Tipo solo de facha? Sí, tipo, sí, ahí pues, pero... Sí, lo entiendo, entiendo, entiendo. Sí, cacháis la weapo, hermano. Che, puede ser que se te corte la voz, amigo. Amigo, le pasa a todo el mundo, guau. ¿Ahí me escuchás bien? Sí, pero más o menos cortado de vez en cuando. ¿Qué, a mí también me escuchás cortado? Más o más o más o menos no me corto, 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 corto. Sí, a ti, de repente también se escucha como... Son, son, son. ¿Y otro? Son, 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 son. Son, son, son. Un paciente, aunque ya no tiene la fecha sufición. ¿Cómo le va, muchachos? A mí también. Me alegro que le vaya bien. ¿Con la batalla? No. El negrito ojos claro, amigo. ¿Qué es un AK-47 AK? No, está todo re barato. No me la conté Que es mi día de suerte Es mi día de suerte Me compré unas ganzúas Si total, es tan gratis Dale, mándale, púa No me la conté ¿Cuánto sería, bro? ¿Cuánto te estaría debiendo? ¡Hola! Mira, dime, promio. ¿Me venís a buscar que el... El Chesky... Tuvo el código rojo y nos dejó tirado? ¿A dónde? No sé, creo que está en el YouTube Pero nos estaba llevando Y era nada Nos quedamos quietos Ok, dale ahí Bueno, estamos en el medio Y era nada Te mando ubicación Dale Che, los pibes... El Chesky lo dejó ahí, lejos La mente dice no ¿Qué iba a hacer, amigo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh! Lo dejó tirado Los otros se cayeron del auto Ah, lo voy a buscar, sí Se escuchó la... La voz del Chesky-Fram Qué buen auto este ¿Qué? ¿Qué carajo? No, pero... Hijo de puta, este argüello Mirá dónde me avisa Que lo dejó el Franceschi ¿No me quería avisar Un par de horas después? ¿Qué onda? Mira, papi Este... No, aquí están los chicos, ¿eh? ¿What? Creo que habías visto Que se habían ido a la Chit Pero no, aquí están Sí, sí, ven No, no, es que me mandó Ubi Y me fui a la Ubi Y estaba en la concha la lora Ah, la mierda Bueno, aquí están Ok, ok ¿Pero quién te mandó la Ubi? ¿Fran-Fran-Fran o Lanita? No, ¿de qué? ¿Está ahí el coso, boludo? ¿El arco iris? No, no, no Aquí no está Por eso, hijo de puta Ah, pero hubieses ido en este Porque el otro es otro plazo No, es que pensé que eran los dos Porque me dijo Estamos acá Me dijo el arco Pensé que la piba y él estaban ahí Pero quizás sea con otra persona No, si él estaba con nosotros Por eso fui con este Bueno, ok, ahí voy Pero este pelotudo está re lejos No sé qué onda Dale, tranqui Amigo, ¿cómo hizo para quedarse ahí? ¿Qué carajo? Me la conté Y no me la conté Che, ¿what? ¿Qué haces con mi carro? Ey, me acabé de llamarlo Me dice que vos estabas ahí, Lana ¿Qué? ¿Eh? Amigo, estás todo re loco acá en la ciudad ¿Qué haces en mi carro, la concha de tu mamá? ¿Qué hacían tan lejos, hijo de puta? ¿No te harás jugando dos puntas, vos no sos rota? ¿Qué te pasa, boludo de mierda? ¿No te habrá hecho la despedida este, no? No me gustan los chupachichis, boludo No sé, eh Chesquifrán se enterará de esto ¡Callate la boca! Si, pará, ya que estamos por acá, ¿por qué no nos cambiamos la ropa? Decirle a Chesquifrán que me traigo la radio un celu, porfa Yo no tengo celu, vos me robaste mi celu Vos me robaste mi celu No se diga más, señorita Bajate que te doy uno Acuérdense Acuérdense qué ropa era, eh Abigú Charararararara Qué hijo de puta ¿Qué número era, amigo? Las remeras, ¿se acuerdan? Ahí robamos, gente Esperen que estamos ahí Abasteciéndonos de recursos Que estábamos todos en la shit Ni celular teníamos ¿Qué vamos a hacer? ¿Está más cara? ¿Qué onda? Espera, muégalo, pues Que ya los vecinos están Viendo que uno carga bich y va Y no, 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 no Esa, esa, nena, nena Estoy, eh Estoy ready ¿Te podés mover? Dale, vamos Pará Uh, ¿esta qué onda? Te está cogiendo un pibe, amigo Remachona esta, bebé Estamos ready, papá, la traco Nos fuimos La bandana de la cabeza Queda muy facha, amigo Le da el toque de gánster Mirá Mirá qué facha que estoy, amigo Teresísimo estoy ¿Te gusta este pelo? No, chat, no nos gusta el pelo, chat Ay, la verdad No nos gusta el chat No, chat Callate No sabía No, la gente no le gustó No, es terrible Marico, vamos Vamos Nos fuimos, papá Bueno, te veo que se está cambiando el pelo, bro Eh, pará En la radio 99.9, ok No tengo ni radio ni teléfono Bájate que te doy una Bájate que me da fumo Dame pa' cinturinza Están mirando Pero, chamo Va a venir la policía Marico, bájate de ahí Para montarme a manejar una Pero vení, vení ¿Cuál es la radio? 99.9 Sí, re larga, gente Porque, bueno Hay que Hay que acostumbrarse A las nuevas cosas Lo que importa ¿Qué dije que yo? La facha, rey Nada más que eso Nada más importante que la facha Dale Salite de mi auto, puta ¿Qué? No, se el otro, puta ¿Dónde está Manu? Estoy por aquí Por la federal ¿Ya estamos ready para Para ir? Para Paleto Para mí, sí ¿Qué es Paleto, entonces? No, no Sandy, Sandy, Sandy Quise decir Blim 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 o Eli Eli Eli, Eli Listo ¿Y el plan cuál va a ser? ¿Cuál dicen que sea? Porque Si todo sale como tendría Que en realidad salir El Eli Pues En la zona donde Lo tenemos que aterrizar Lo aterrizamos Claro Recogemos Y ahí nos paramos de mano Ok No hay otro Bien, pedo Vamos a ir En mi carro Bueno, pero esperen Primero vamos a Buscar La plata Boludo, me olvidé Quedo con los pinchos Es que Él está jugando en la computadora Un jueguito de zombies Y la ponen pinchos En las vidas Tú tienes que jugar Tú tienes que jugar Eso con nosotros Cabrón, ¿oíste? ¿Pero es otro? ¿O es que fuimos Nosotros? Te vas Escúchame No, es otro Y está muchísimo Muchísimo mejor Y te vas a volver Más bueno Lo que eres aquí ¿Pero el recoy ¿Pero el recoy ¿Cómo es? Ah, igual Es el mismo Casi que el mismo Hermano Uy, eso sirve Es épico Estuvimos 10 horas seguidas ayer 11, diría yo Si hoy ni quería salir A robar este También la cacique No, no, no Con razón Nadie vendió droga manga Hijos de puta No los queríamos ver Amigos, está muy bueno Teofit Estamos re secuencia Tipo, todo igual No sé ni quién es quién Imagínate ¿Sabes por qué yo no vendo? ¿Por qué? Porque no me contratan No, pero ya Y te he pedido mil veces Es que ya Primero que ya te contrataron Hace rato Estás contratado Nada más que no te aparece nada No te aparece No tenemos gasolina No tenemos gasolina Sí, sí, sí Me encargué yo Personalmente de decirlo Y que me dijeron Ock Cuando te contrataron Y todo, imagínate Sí, tonto No, señor Yo sé por eso lo digo Igual 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 no importa Acoso No importa Eso O sea Hay que vender Solo para tener Plata en blanco Para hacer la cuestión Esta con Con la gente Esta de la Susi Solo necesitamos Plata en negro O sea Vos vendés En el cine O donde se te canten Las bolas Pero no importa El trabajo Virgen Vende donde quieras Como vendías antes Sí, bro Claro que sí Claro que sí Porque Sí, pero Yo la otra vez Estuve Una hora Y había Dos sin cerebro Nomás Ven acá Ven acá Yo te lo digo Por la sencilla razón De que Si para hacer eso Yo sé que hay otra forma En la que voy a hacer Más dinero No quiero perder mi tiempo Haciendo Recibiendo una cantidad Cuando sé que puedo recibir más Porque tenemos Dos días Nos quedan O tres días Para juntar Bastante cantidad de plata Para que nos la laven A un 15% Y nos regalen Tres Susi Eso es lo más importante Tenemos que tener Una buena plata Es que no es que nos regalen Las tres Susi, bro Yo cuando leí el mensaje Las tres Susi Es parte de pago Por el trabajo Que hicieron estos En la cárcel Eso no es regalado Eso no es regalado Nos están pagando Bueno, pero El aeropuerto Claro Lo que sirve Lo que sirve Es el porcentaje de lavado Eso es lo único Que te va a quedar de beneficio Pero una vez más ¿Para qué necesitas tú Limpiar el negro a limpio? Si es lo mismo del principio Y porque ahora Podemos trabajar Si no sé qué cosas Lo de los precios No sé si se arregló Ok Bueno, toma Lobo ¿Dónde estás, Lobo? ¿Cuál sos, Lobo? No entiendo a nadie ¿Quién es quién, güecho? De la moto De la moto De la moto Rey, mirá Dale la plata Córranse, córranse Hasta que reparemos el auto En este auto no vamos a ir No, no pasa nada Hay que repararlo Hay que repararlo Uy, ojo rojo No sé No puedo abrir mi bolsillo Amigo, what the fuck Y nos vamos a robar otro Pero, o sea El único Como es, no es El carro de este Sí, sí Ojo rojo Hagin, una pregunta Tú arreglaste el problema Que tenías con No ¿No? Toma, vení No, a mí tampoco A mí tampoco Es por los ojos rojos Me empaca el tercero ahora ¿Pendiente, pendiente? ¿Una moto aquí afuera? Creo que está usando Es el garaje ¿Pendiente? Yo escucho Yo escucho También Ojo Una moto Ando de macarado Ando de macarado Le caemos a tiro Le caemos a tiro Es un garaje normal esto Estaba guardando su moto Tranquilamente Pará No vaya Para allá Lo que no es normal Es que ande Esto es macarado Y resecuencia Cariño, ¿cuál es la radio? Ustedes no se muestren Los que están adentro No se muestren Porque si el chabón Está pispiando la zona Para hacer lo mismo Que hacemos nosotros Escúchenme Escúchenme Mira, repara el auto Que cuando él tenga El helicóptero Nos vamos Tenemos que cambiar el auto Antes de llegar a la zona Sí, boludo No puedo abrir el bolsillo Alguien puede abrir el bolsillo, boludo ¿Me copian? Tengo un desastre Con el bolsillo yo, eh ¿99.9, bebé? Sí, te dije No tengo un punto No tengo un punto Tampoco, amigo La puta madre Man, estándar No puedo, bro No puedo Yo no No puedo Subanse en esta mierda, mano Te empeñan tres Parades del carro Por si cae gente Acuérdate de la pocha Subo Che, nadie puede abrir el bolsillo, ¿no? Sí, yo puedo ¿Vos podés? Ajá ¿Qué dicen? ¿Pestañeo? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí Te escucho, te escucho ¿Qué onda? ¿Pestañeo así? ¿Te puedo dar todo? ¿No pestañeo? ¿Y por qué no puedo abrir? Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame ¿Me escuchan? Sí, sí, sí ¿Qué onda? No hace falta que pestañees Porque ahora no se puede dar cash así Ahora es solo transferencia con nombre Así que hazle la transferencia al banco Y que él vaya al cajero No, no, pero no tengo ni el pendrive Le puedo dar, ¿entendés? El cash, solo el cash Bueno, el pendrive ahora que vas a buscarlo entonces ¿O tú tienes el pendrive ahí? No me lo puedo pasar Ni yo puedo recibirlo tampoco A ver, para Vamos a hacer algo Bajate que creo que si puedo abrir la bantera al menos Oh, bueno Mira, mira, mira Igual mire que con la conjuntivitis que hay, amigo Vamos a estar complicados para el tiroteo Por eso digo que mejor roba polis, marico Está muy mal esto, pase cualquier cosa Amigo, con la conjuntivitis que hay Llegamos a robar y justo estamos en el tiroteo Tenemos conjuntivitis y de la nada estamos todos muertos O sea, no sé No sé Sí, pero eso es para todos igual También, no sé Sí, pero es un arma de doble filo A un poli con conjuntivitis y no lo bajaron Cagatiles y no cae ¿A lo qué? ¿Quién habla ahí? Vos lo ves caer y la nada se pasa No te voy a ir al garaje a octubre No a octubre, no te voy a ir al garaje ¿Por qué escucho octubre? Sí, estoy seguro No te voy a ir al garaje a octubre, ¿no? De nada a octubre ¿Y él te escucha? ¿Quién te escucha? Lobo, ¿te acordás que los que escuchábamos era porque estaban cerca de nosotros, verdad? Solo digo eso Mira, bro, esto está demasiado mal Así no se puede hacer nada, ¿oíste? Bueno, vamos a dar Vamos a dar vueltas vestidos así entonces, boludo Y vamos a hacer kilómetros Bueno, vamos a cambiar el auto Ojo que hay gente afuera, ¿eh? Vamos a cazar azulcito Ahí está ¿Qué haces, fachero? ¿Qué hacen, señores delincuentes? ¿Cómo andas? ¿Qué haces tú? Gritando tan fuerte, hermano Estoy allá dentro del galpón y te escucho ¿Pero cómo? ¿Vos me he escuchado allá? Estaba dentro del galpón y te he escuchado Y a ver si estoy escuchando hasta la gente que está en comisaría hablando Negativo, solo pasa con gente que está cerca Voy a verde A robarme un auto a cuatro puertas O dos puertas en las que podamos andar Y hay que guardar Bueno, tenemos resecuencia, no sé Vamos a robar giles, algo ¿Qué sé yo? Claro, eso es lo que te dicen hace rato, ¿no? A la poli, mano Vamos a ver si podemos farmear una ahí combat pistola Perfecto, dirijito Man, que todo, bala Ok, ya vimos que las podemos usar, ¿viste? Esos siempre cargan cargadores y los cargadores ellos son de 60 balas Sí, sí Life Invader, Niapal Y eso sí lo podemos hacer en moto Guarda tu 60 acá, no puedo guardar nada, gente, nada Che, igual tengo miedo por mi bolsillo, amigo No puedo guardar nada De lo que tengo Y si me lo quita la poli, soy pollo Va, igual creo que la poli no te quita el pendrive Te mandan a la federal con agua y comida Te lo van a sacar Depende del poli, pero Oye, un poli que me cae bien Me quito los... Hermano, pero si yo le eche gasolina esta mierda O sea, lo acabamos de llenar ¿Lo bobo? ¿Estás? Es eléctrico, brother Hay quien chuparlo Atrás, bien, atrás Ok ¿Hacia qué lado agarraron ustedes? Banco Central Ok, bueno Paramos en la gasolinería de arriba La que está al lado de... Sonfonso Los vi, los vi ¿Arriba de dónde? Al lado de Sonfonso Sonfonso Buen Narda Sonfonso Sonfonso Estoy cargando al mismo tiempo que tú Puta madre ¿Cómo dejo de cargarlo? Bueno, muchachos ¿Qué hacemos entonces, boludo? Algo tenemos que... Pero aparte de eso Otra cosa podemos hacer Pero si la gente no puede abrir su bolsillo Eso es verdad, boludo Está jodido Es que en todo Anda todo mal O sea, nadie puede abrir su bolsillo Nadie, ¿no? Yo también Yo puedo Es que sabés por qué No podés abrir tu bolsillo Es como cuando vas a guardar un auto Y justo te agarra conjuntivita Y que ya no vas a poder guardarlo mal ¿Entendés? Es por eso Hay que pestañear Pero bueno, ya fue Vamos a robar poli Que paja, boludo Vamos a agarrar rojo Para cambiar de auto Boludo, yo por mí Iría hasta donde estábamos Pestañeo Y le doy los cosos al otro Que pestañemos los dos Y hacemos la cuestión Te pasaste, lobo Y para mí también Que pestañen rápido La cosa es que van a perder Los chales que tienen No sé No, si no te lo pusiste, no No creo que sea tan, boludo Ya se ha puesto el chaleco Si ni siquiera arrancamos Si, ya se lo puso Si no, ¿cómo cargas el otro chaleco? Si tenés que tener el chaleco Yo tengo dos, encima Pero no sabes Si Pero de igual manera No sabes si se le va No sabes si se le va a quitar Trata de ir adelante Del interceptor No, estoy ¿Por qué no estoy escuchando a Pyro? Yo también, amigo Dale, Pyro Nada es delante del interceptor Dale Aquí está la mierda, amigo No veo un coño Amigo, lo escuché a Pyro Que va adelante del interceptor Va del lado derecho Del lado derecho Lo acabo de escuchar, Meléndez Yo creo que esto está para que nos vayamos la cruz A matar a zombies, hermano Si, si, si No hay autos para robar en ninguna parte, weón Amigo, vamos al mismo lugar que estábamos Y vamos a pestañear a Joy Lobo Y así si podemos abrir bolsillo Acá la derecha hay otro, la derecha No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Lo guardo, lo guardo Justo tiempo Ey, me agarro Me agarro un flash Me iba a bajar ahí Y le iba a dar masa ¿Por qué te escucho a Pyro gritando en la coche de la lora? Pues si lo escuchamos, es español Me voy a usar la radio, dijo Pyro Uh, escuché a otro ¿Por qué te salió? ¿Por qué te salió? Vámonos, 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 vámonos Pase, pase, pase ¿Cómo que nos va? Se cae el sábato ¿Qué pasa, Interceptor? ¿Qué estoy escuchando? Muy fachero, eso, fe Che, el Interceptor, el Interceptor Oficial, el Interceptor Dale, álamo, pase, pase, pase Pasen, 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 el Interceptor oficial R, es que pestané el chat de vos, muchacho Acá hay auto, te quedo, te quedo Uh, eso va rápido Rosita Uh, me re escuchó el chabón Se nos quedó mirando ¿Qué? ¿Perdimos a uno, amigo? Sí, Sabatini ¿Hizo la de Houdini? Y no sé, porque no responde Y yo creo que sí Ay, amigo, igual está bajado Sí, sí Buena, brother ¿Qué pasa? Bueno, usted ya Esperen, pero usted ya está como novia intensa Espero que no vaya a llamar Acá cinco minutos, hermano Aquí le estoy escuchando Que se ve ocupado acá trabajando Bueno, dígame A ver, vuelve para atrás Mirá, le estoy escuchando que está ahí abajo Era una chica Era el amor de mi vida Vos sos el amor de mi vida, bebé Atrás, atrás Qué putas Te como los dos huevos, Rey Hola El autito El autito del culo, mi pitito Vení, te lo muestro Hijo de puta feo ¿Qué dice? Cabeza de feo Yo necesito que me vayan a buscar la tienda de ropa ahorita Feo de mierda Te estoy hablando del más allá Soy tu abuelo Mi abuelo no Mi abuelo no, mi abuelo murió Por eso, brother Estoy del más allá Soy tu abuelo Portate bien y te estoy mirando Ojo lo que haces a las 4 de la mañana En esa página rara en internet Siempre te veo ahí Dele que dele Con la piqui piqui Con la piqui piqui Se murió por feo Se murió por feo Eso es una deshonra A las 4 de la mañana Yo a tu edad, nene Yo estaba ahí Cogiendo Y vos ahí Andá con la manuela A los pingui ping ¿Qué le hacemos? Somos feos ¿Qué vamos a hacer? Pedazo de pajero Pajín 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 Tocó usarla Tocó usarlo César Oilo Bueno, me voy a descansar en paz, bro Ojo con lo que haces a las 4 de la mañana Adiós, hijo mío Ahí, pa Ahí, pa Escuché una cuestión de ahí, pa Que decía uno Che, estaba haciendo flasher a uno ¿Y los pibes? Opa ¿Se le ofrece algo? ¿Ca dónde ves? ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Hola! 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 Si reiniciás Las cuerdas vocales Ya está, ¿eh? No pasa más ¿Sabías? ¿Me escuchás, lobotomía? Que ya está Que ya está, obvio Sí, te escucho ¿Los pibes? ¿Me escuchás? Hola, 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 hola Sí, sí, te escucho Hola, hola, hola ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? No, no, no No Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí No sé qué se hicieron Creo que el otro No sé qué fleca de no sé qué mierda Che, ¿dónde andas, muchachos? ¿Dónde estás, Rey? Estamos acá por GC Ven, 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 devuélvete Tera tuyo, acá me está rozada Dale, vamos Necesito que le eche una llave Me la acabo de robar Dale Uy, chocaste de lo lindo Guarda, guarda, no Te vi que lo chocaste a todos Tengo que ir a una tienda de ropa después Pea, pega con nosotros el color, eh ¿Vos sabés que sí, papu? Ahora sí te escucho No, ¿por qué tenés a esa campera? Porque se iba a cambiar de ropa y robamos en el camino ¿Y para qué te iba a cambiar? Vamos a secuenciarla Claro, pero no está aquí también porque andamos solos No, es que si le cambió la campera sola se le iba a acomodar Muchachos, recuerdan todos ahí shouting, eh Hablen fuerte Ojo, ojo que con shouting yo recién estaba ahí y el que está muy cerca te escucha Este, vamos a cambiarme Show tiene que gritar, boludo Digo, el que está muy lejos te escucha, quise decir Y bueno O sea, si ahí vienen acá a la vuelta me escuchan, show Ah, entonces, normal Che, che, muchacho Vamos a hacer lo que dije yo entonces Vamos para allá, pestañeamos los dos y lo hacemos igual Claro, pero mira, ahora somos cuatro Uh, es verdad Bueno, vamos a cambiarme Bueno, dale, vamos a cambiarte y vamos a robar un poli si lo vemos en el camino Si vemos un poli en el camino lo robamos ¿Cómo? 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 ¿Qué escuchaste? ¿Qué escuchaste? Escucho a picante ¿Qué? A picante lo escucho ¿Qué? El primero el motero Condado 2 ya no existe más el condado 2, gente Hay un solo condadation Che, ¿no te ha hablado más Sabatini? ¿¡Que!? ¿Que? ¿Que escuchas? ¿Quieres hacer? ¿Aca cerrado? ¿Aca? ¿Está cerrado? ¿Está acá, boludo? De ahí, de aquí Ah, aquí, aquí Bueno, yo no me voy a cambiar nada ¿Dónde están? ¿Dónde estás? Estamos en la tienda de ropa de la playa, esperándolo a ustedes Yo estoy en Cubos Yo también, ¿dónde estás? Ok, vénganse acá a la tienda de la playa, te pasé Ubi ahí Ya voy Estoy en la parte de subiendo del hospital En esa calle ahí ¿Esto es vos? Estamos muy facha, amigo No puede ser que no hagamos ni un robito Te gusta esto ahí Oh, a los scatter, pa No, me chupaste las bolas Perdí un poco de chaleco ¿Estañaste, Sarco? Eh, perdón, Copo No, no, no Si te extrañé, dijiste Ajá No, me la conté que Se puso loca Para, antes Si te extrañaste No, ¿qué hace? Lo bobo Lo bobo Se sequió ¿Cómo? No, ¿qué hace? ¿Qué quiere hacer? Amigos, ¿qué onda ese chaleco? ¿Conoce la letra F, brother? Bueno, ahora que estamos todos ready, vamos a coso Vamos para donde tenemos que ir Ah Pero si me dijiste que vayamos para allá Estamos yendo para allá Ah, no, tranqui Nos cambiemos acá Anda para allá Nos vemos en Sandy No, igual nosotros estamos en la de la playa Estamos en el skatepark El lobo está ahí Eh, tirando el chaleco a la basura Mirá Pum No he perdido Menos de lo que Cuando tú andabas manejando Vení, subite, subite De vez en cuando Yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez Que el te está peleando Dale, dale, dale Derecho, dale, derecho Listo, padre Se están cambiando en la playa, ¿no? ¿Cuándo vamos a salir de joda? Cuando me toques las bolas Da, bua Dale, dale pa' atrás un momento Dale pa' atrás, dale pa' atrás Vi un callejón con características muy llamativas Para gente que pone laboratorios, eh Allá atrás, allá atrás Allá atrás Cuál? Cero llamativo Por eso Fue ilustrativo Nocivo Sigo los tiros Les digo que lo castigo No, ni puerta Dale, nos fuimos muchachos Dale, vamos Vamos a hacer la corta Y vamos a sandir Eh, escuchame El tibu está haciendo la del diputado Acá le está chupando la teta Porque dice que hay un laboratorio Arre, nada Porque esta vaina es muy Dale, tirate de palomita, rey Cáete justito en la moto Dale, vamos para sandir Para donde saben Uh, la de Kratos hizo Te veo allá Cuidado que me sigo muy suyo Sin hacer con un tipo de tío de rojo Ok Eso, eso Dale, dale Dirección, dirección Ahí la misma calle La misma calle Malante tuyo Pasando por el Weasel News Uh, ¿eso dónde? Ok, aquí a la izquierda Papi, a la izquierda En el Weasel Voy a tomar a la derecha No, no, bájate Yo manejo, yo manejo Yo manejo, yo manejo No, pobre, Spooch y Boulevard Dale, dale, tirate un nombre Ahí Ahí Eh, Cuchichi Machi Puchi Nosotros andamos acá Por Cuchichi Machi Puchi Y estamos por girar A la A la casa A la ciudad Para ver ahora Es rojo Ok Voy por Palomino Avenue Dirección a Verde Dobla la derecha En vez Puchi Todo derecho Está la autopista de Los Santos Y a la izquierda Dirección norte Estoy en Cuchicuchi Galaxi Ok Cuchicuchi Galaxi What the fuck ¿Lo siguen presidiendo? Era para atrás, rojo No, no, no Eh, aquí agarro a Vespucci Y vamos para Sandy De una No Pero pará, boludo Si te dijo que lo estaban presidiendo Los pibes Eh, ¿dónde están? Van en dirección a Sandy Ustedes, ¿no? Mira, te dijo Garaje rojo No, no Ya agarraron Pero, boludo Te dijo que lo estaban presidiendo Vamos A Garaje rojo Dijo acá Vamos Baby No, para el peaje Garaje rojo Garaje rojo No, no Fagochele fase Bueno, tiramos la barrera Uuuu Uuuu Bien, gato de mi Che, pero avise La concha de su madre Yo tiré secuenciando Me dijeron que lo estaban siguiendo Garaje rojo Ok, ven así Otras zapatillas Ah, sí Después dijimos que Leimos Escucho a alguien que habla de zapatillas Cuando es eso Acomode la cuerda vocales Muchachón Ah, pero es que Cada ratito La acomoda como 5 veces Y no para O sea, eso no arregla nada O sea, lo arregla Pero un ratito Supongo Che Después igual En la camioneta Hay un chaleco, ¿no? Para cuando pestañemos Puede ser No tiene nafta esta wea No puede Vamos por la Fede Dirección Sandy ¿Dónde están ustedes? Aeropuerto ¿Dónde están? 10, 4, señal Un chocaste Sí, sí Eso sí fue chocado, ¿verdad? ¿Sabes que iban de un perro Que estaba ahí en el medio de la calle? Bueno, está Está chocado Que la da contra la pinta Guarda el poste adelante Qué buen conductor Qué buen conductor Este, eh Conductor designado Pero qué Rompe los cosos Y bajás de nuevo No, no No había roto nada Tremendo Tremendo conductor Tremendo conductor Estamos acá, ¿no? Tiro la de las pestañas Pará Para que antes Arreglo la moto Yo voy a hacer la misma Tiramos la pestañación, ¿eh? Acaban de actualizar el server Gente, eso siempre pasa Siempre cuando meten Una actualización grande Como esta Que aumentaron el doble Del slot Hay un par de errores Que corregir Tarda dos o tres días Podrían corregirse Por completo O capaz que menos Pero bueno Está jugable Eso es lo que importa De vez en cuando Yo te hago el favor, baby Solo da más cada vez Así que sale Blin, blin Dado Estoy aplastado Coalado King Porque soy el king Del condado Dado con estos Conchudos Dudo que hoy Se hagan los bro Y te me tiren Conjuro Conocer a tu hermana Yo juro que siempre Che, cada vez Está más grande El otro Si no había 140 Ahora 160 Voy a cambiar el título Porque ahora sí Viene el robote Pá Pueden los mod Cambiar el título Y poner En mayúscula Ahora sí Robo al blindado Ahora sí Pongan Ahora sí Robo al blindado ¿Qué pidió? Que pongan Ahora sí Robo al blindado En mayúscula Más 18 Todo Ahora sí Robo al blindado Ahora sí Perfecto Perfecto Bien ahí Ese tipo Listo Pá Ahora sí Puedo Tomá Ahora sí Ahora sí Hermano Me escucha Me escucha 1, 2, 1, 2, 1, 2 Te escucho fuerte y claro Rey Acordate de meterte La radio 9, 9, 9.9 Ya volvimos muchachos Tenemos los bolsillos Ready Ven ahí Listo Yo necesito Un chalet Pasaporte 8, 5, 8 ¿Me tite la radio Lo bobo? Sigo Bueno Ahí Ah Tomá La 60.000 8, 5, 8 ¿Qué? ¿Te llegó amigo? Hola Hola Tengo mi plata Ahí te transferí 60.000 Al banco Sabatine ¿Me escuchás? Te escucho Te llegó ¿no? La sacas del cozo Una vez Del banco Si la tenés que sacar En el banco creo Fijate ahora Arrastra el pendrive Fijate si te deja usarla Sin que la saques La tengas en efectivo Si no venís Subite que te llevo un banco Tanto Tanto Ready Me voy al banco Acá Holster 1 Y Tint Pink Tan reactivo amigo Tan reactivo que yo Bien ahí Esa la actitud Pa Ando en mi crew Pa Estos watching No tienen Acá andan merodeando una moto Por la duda Aviso Ah tranqui Tranqui Se fue Vení bájate Eso Uy no No amigo Disculpa La puta Tanto Yo que te erré mal Me quedé Me quedé What Perfecto Sacas 60.000 En efectivo 60 O 70 Ya 60 Ahí tengo Ahí tengo Nos fuimos Nos fuimos ¿Alguien de ustedes Tiene algo para tomar Si no quiere que muera Alguno de nosotros En este precioso instante? También quedo yo Si no me dan nada Yo tengo creo Bueno venía El poro porto Y ya Listo Ya estamos todos ready Listo Traeme el Dale que te pedí Ok Ok Te encargaré el chale De Sabadini Si si ¿Dónde está? Por pasárselo ¿Tiene para tomar? Para tomar Para tomar Toma 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 Vení que te vi Para tomar Vale Buena Buena Gángster Buena Listo Listo Fijate Fijate si haces lo del coso Para que arreglo esto Y ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo que pelotuda? ¿El chama que te metió un cachazo? No amigo ¿Qué onda las tetas de tu mujer? Con todo respeto Ojo, 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 ojo Listo Eso me la como yo Vamos, vamos, vamos Ahí me sale Ahí me sale Ahí me sale el veta papi Ok Mira, mano Necesito que Que me digas Donde es la zona de aterrizaje Voy hasta allá Y tratamos de llegar Nosotros a quebrar la poli Que llegué Ok Pero dejan Haz tiempo para nosotros Llega primero Ok Listo, ¿estás listo? Ahí me dice Roba el helicóptero ¿Dónde está el lujo puto? ¿Dónde es? Ojo, que hay alguien en el garaje Ey, ey Lo están custodiando Lo están custodiando, gente Sí, sí Hay que darles Obviamente Hay que matarlos a esos Claro Uh, no me la conté Ready, ready Cuidado, tienen aca Cuidado, tienen aca Ya, son todos Listo, listo Murieron todos No, había uno más ¿Hay algo más? No, no veo el paso, weón No lo veo Yo tampoco lo veo No te marca nada Ahí está Ahí está, ahí está Móntese, móntese Eh, por las dudas ¿Alguien va en helicóptero o no, no? No, no Eh, dime dónde es Y dame chance que yo llegue primero Eh, pico No me la conté Todos pongas el cinturón Todos pongas el cinturón Pongas el cinturón No estás manejando vos, ¿no? No, no, que es Virgolini Virgolini, Virgolini Estamos bien, estamos bien Aeropuerto de la ciudad Aeropuerto de la ciudad Ahí me está marcando Perfecto Vamos, Padri Ok, papi Exactamente qué parte Ya, es que estoy escuchando Exactamente qué parte del aeropuerto Pues ponte el cinturón En la parte del O sea, entrando Por la entrada normal A la derecha Al fondo Tienes que hacer un poco de platito usted A la derecha Eh, reinicien todos su cuerda vocal, eh Va, o yo Yo estoy escuchando Oh, oh, oh Hola, hola Está escuchando el maia Tengo un poco de escrito Ahí está, ahí está Ahí reinicie ojo Con lo que dicen Porque hay un chileno Que no está escuchando Sí, sí, tranqui Yo ya reinicie Igual no ganamos, gente Eran bots esos Pero pegan, ojo Tienen AK-47 Los bots Por más bots que sean ¿Tienen cinto puesto? Sí, sí Yo no Pónganselo todo ¿Sabés en qué lugar Nos podemos posicionar ahí, no? En el aeropuerto Ah, quizás hay un techo Para subir que está épico Yo sé dónde Perfecto Vamos a ver Eh, ¿dónde se encuentran ustedes, muchachos? Yo voy hoy por aquí Volando Por la ciudad, eh Me hostearon, gente Perdón, en dirección Hacia la ciudad Nosotros ya estamos Hacia la ciudad Gente, si me hostearon No me aparece Quien me hosteó Si estamos entrando allá Ni nada Así que díganme A quien me hosteó Ok, yo estoy ahí En dos minutos ¿Qué es esa música que escucho? What the fuck, amigo Uno, caso uno Amigo, los autos Están consuminando Se va solo y no ¿Quién me hosteó, amigo? ¿Feda? ¿Feda, Oki? ¿Feda, Oki? ¿Qué pasa? ¿Tica, tiquito? ¿Dos personas me hostearon? Vas a usted, vas a usted Vas a usted Eh, viene ahí a los que me hostearon Que... Bueno Quería avisarle eso Que no me... Tengo una configuración ahí Se me desconfiguró lo de eso Y no puedo ver Qué me dona Ni qué me hostean Ni nada de eso Así que Por las dudas Agradezco a los dos Muchas gracias ahí A Feda, Oki, Bacho No, no sé quién es Feda ¿Quién me marcó el aeropuerto? Oki sé quién es Y no sé ni cuánta gente Me pasaron Porque no puedo ver La noti Va Yo no fui Por abajo, por abajo, por abajo Sí, los mod me... Me dicen ¿Qué onda? Si me hostearon ¿No? Gente, casi me voy a la mierda, eh ¿Ya estacionaste? Voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy A 35 segundos Feda pasó 8K Uff Cerré Puso la 10, Feda Ven ahí, Feda A 25 segundos Muchas gracias Estamos a tierra acá Jugando un shit 20 Sí, sí, le escopio, le escopio ¿No me veas que la quedó? Mira, papi Quiero que me sobrevueles La locación Para yo agarrar techo Sin pararte ahí ¿Tienes cola? ¿Tienes cola? Me copian, me copian ¿Ustedes escuchan a la... Hola, 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 hola Radio Te escucho, te escucho Ah, ya, ya Sí, sí, papi Sí, sí Sí te sobrevuelo, papi Tranqui Es aquí, mira Voy a pasar por aquí, mira Vamos a un techo Vamos a un techo De una Vamos a un techo ¿Ves la aeronave? No, no la veo Es esta, mira Esta es la pista No, no puede pasar Esta es la pista, mira Ok, ok Ahí a tu derecha Justo ahí Ok, ya sé de dónde me voy a subir Pichas, hay que subir En este de al frente Ahí ¿Quién este? ¿Uno que se sube aquí? Ahí Uno solo, uno solo Ok, voy yo No, no, no Ese, ese, ese Ok, va ese Dale, sube ese No te bajes De aquí a pelear solo Los veo ustedes Me pasaron ahorita por al lado Es esta pista que estoy sobrevolando Que aquí no hay mucha cobertura ¿Y los helicópteros de la policía que te siguen? Ah, no No lo sé No lo sé No lo sé No está muy retirado Uy, mal ahí Yo voy a aterrizar aquí De ruta De ruta Ya se acabó Y no, mola mía Dale, hacerlo rápido Sí, exacto Si no viene la poli Ya está Caigan, caigan pa' acá Caigan, caigan, caigan Caigan, caigan Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Los que estamos en el auto Te voy a dar el otro cargo Friel y GG ¿Qué es lo que? Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, olvídate No te persiguieron, no te persiguieron Salen a tierra, traidor Desarma esa mierda Es exactamente en esa ubi donde está el punto amarillo No es un punto amarillo Es una trayectoria Pero estás ahí Pero no sé qué onda con esto Amigos O sea, si quiere Musculito acá, bué A ver, ponemos musculito escape Arrenca Fíjate que estoy escuchando voz Vámonos Estoy escuchando voces Dale, apurarte What the fuck Me mandó otro punto, amigo What? La mierda Ya les digo Ok, aquí Márcamelo Anda, anda, ¿qué punto es? Puerto del sur Al final Donde están los barcos Ok, puerto azul Ok, puerto azul Eh, Virgolini Donde se sacaba Ah, donde se sacaba Tapas antes Escuchame Mandaron un ojito, ¿no? Eh El A ver No entiendes EPS Sí, pero igual siguen mandando a Porsia O sea Este mierda Deben estar defendiendo la ciudad Deben estar defendiendo la ciudad Somos mucho mal hechos La puta madre Mandan uno Por si acaso De alguna manera Sí, sí Manda Manda Y así también llega la poli Digo Si no Y después de esto, ¿qué hacemos? ¿Un blindado? Y pues si ya saco el lío Este así de GG Tenemos que hacer otra cosa Nomás Que concha le copo esto Pero rápido O sea Llorando y vistiendo al muerto ¿Cómo? Ok Llorando y vistiendo al muerto Quiero que le entierre el muerto No le entierre Por allá atrás, boludo Por atrás, por atrás, por atrás ¿Dónde va? Tranqui, rey Mira tan simple como subir En contra ¿Cómo van ustedes, gente? Sobrevuelo por aquí Estamos un poco lejos ¿Cómo está yendo, chiqui? Ok Al sur, güey Eh, de hecho ¿No era tan fácil como cruzar por ese puente? ¿Dónde está sacada? ¿Dónde está sacada? A parte de que tenemos que pelear con los mamagodos, ¿no? Por aquí, más o menos Es justo atrás, amigo Es como que no nos están persiguiendo Pero alta tensión de que caigan todos de una ¿Dónde se encuentran ustedes, muchachos? Barrio Bajo Todavía no aterrices igual Estoy sobrevolando el puerto yo, eh Por si acaso Ya estoy cerca Ya estoy cerca Ok Dale Aquí detrás del galpón Donde Se lo robamos a los merigüedes En la parte Ya sé dónde está No, estoy casando Sí, sí, yo No cargas la cintura, marico Yo también sé dónde está Está en la puertita, ¿no? Te doblate el chaleco Afirmo El sujeto es el piso del bloqueo Si no, si no disparaban Solo póngale el cargo por posición de arroz ¿Qué están diciendo? No, con nada que ver Sí, tenía arma Yo se la quité Creo Sí, pero la poli no viene ¿Qué onda? Ya te dije Esta ciudad está atacada Por tantos malhechores Sí, igual Viene ahí que ahora Hay 140 mil Aproximadamente ¿Cuánto están ustedes, gente? Porque creo que hay aquí abajo Gente para Tiroteo ¿Congo yo? Ok ¿Qué se damos? ¿Qué video y luego? ¿Hay tiroteo ahí? ¿Hay gente? Para posicionarme Creo 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 Ya te aviso Te confirmo Voy a entrar por local Por los trenes Para tener Cuarturo También se está dañando Ahí lo ves, lo ves, ¿no? Está allá derecho Mira que está medio lejos Acaba de tirar un sitio Ahí Tengo sitio Tengo sitio Para aterrizar Pero presiento Que apenas aterrice Me van a emboscar Espérate, espérate Los veo ustedes Sigan derecho Exacto Aguarden ahí Mientras aterrizo Ahí Frente ahí en la esquinita Vamos al techo Ahí había una escalera Justo ahí Justo ahí 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 Quédense ahí Quédense ahí No, no, no Vamos al techo No me puedo bajar No me puedo bajar No me puedo bajar No, amigo Easy, easy Nos fuimos a la mierda Nos fuimos, nos fuimos Nos fuimos, nos fuimos Amigo Sí, 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 sí Alguien que lo cargue al coso ¿Qué sacaste? ¿Qué te dieron? ¿Qué te dieron? ¿Qué te dieron? ¿Qué te dieron? Te revisa, ahorita revisa Marico, mira cómo Un poco cargado ahí Un mierderal No, no, no Pará, pará Mirá cómo me salva, amigo No, no, tú no te sales Y vamos aquí adentro todo No, igual Igual que Igual que Silencio La poli te revisa No, pero no te pueden disparar Que separen de manos Para que van a salir perdiendo Aparte que sería un 1095 al principio Sería solo uno No sería todo el ejercito No sé cómo podría ser el ejercito Vamos a un garage ahí Medio, medio lejos Bueno, lindado Pisi, pisi, amigo Amigo, te escuchan Ok, ¿qué hicimos en el helipuerto aquí? Al menos que quitar ¿Me escuchan? Me escuchan, me escuchan Aguardar cierto tiempo en el aire Hasta que me mandara a la ubicación tierra Para traer el helicóptero Porque si me daba cuenta Ese sitio donde me marcaba esa trayectoria Es porque son pistas de aterrizaje Entonces me fijé Y aquí en Sandy y en Paleta me marcaba Ah, claro Ya sé qué dice Che, mirá Hagan esto Sáquense todo la máscara y la remera Muchachos Por las dudas Estamos jugados La máscara y la remera se las sacan Y porque si no quieres montar trans Bueno, igual obviamente lo cagamos a tiro Pero ahora no nos conviene Estamos bien, estamos bien No, no Quítensela aquí en carro Es que vamos directamente para allá Quítensela máscara Todavía una vez aquí entro ¿Y la remera? ¿Para cuánta acá tienes ahí? Verga, mano, para cuatro Y bueno, ya tenemos ocho entonces Porque el anterior Tiene que ser que Fenix Vamos a ver cómo es la vuelta Y echamos un plan para tirarnos un Un Human Bueno, pero sáquense la La máscara A mí no me gusta el yate A mí no me gusta el yate Yo prefiero Human A re que nunca dicen ninguno de los dos Ninguno de nosotros Ninguno de los dos Aunque es un venezolano Mamá huevo Ah, yo también te escucho ¿Dónde de coño la madre estás tú? No sé Ah, no, no Ya sé, ya sé Subí, subí a la casa Claro, rey Subo por aquí, por aquí Por aquí, por aquí ¿Estás como este loco Que estás manejando tú o yo? Joder, puta Sí, sí, se pone histérica Se pone histérica cuando manejás Pero es que marico O sea, voy manejando No lo veo Yo sé a dónde voy Ustedes Aquí, aquí, allá, allá No, no Mira que me cortaron el pelo Como un corte militar Igual no lo llamo Mira, el tema vieja Es que la policía Se pone para esa misión Ah, ahí lo veo, ahí lo veo Tiene que tratar de llevarlo Lo antes posible al sitio Claro, exacto Esa es la dinámica Lo que pasa es que tipo Corrimos con suerte Mili de mosquete No te voy a poner mosquete No te voy a poner mosquete Por mí Munición, munición Entren, entren Gracias hija de tu puta madre Pero respeta Chamo, ¿qué te pasa? ¿Qué hace con ese corte? ¿Qué haces con ese corte? Mira, mira, amigo Salió re easy Voté a un par de militares Encima épico Nos salió gratis Esos militares Que matamos Pone todo ahí Que quiero ver ya Lo que te dio No, larga No me dejen 15 minutos acá afuera De onda Nadie, 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 nadie Estoy yo No sé Están muy locos Están escuchando Todos entre todos Yo por ahora No escuché más Yo te escucho, bebé A ver, a ver A ver, a ver ¿Qué hay? Ricas AK-47, amigo A ver, ¿qué hay? Cuerpo de ADP Cuerpo de P No entiendo nada No, nos dio No, nos dio, para A ver, ¿qué nos dio? Nos dio 4 AK-47 Eso, amigo Eso fue lo que Amigo Amigo, nos dio 4 AK-47 Escucha 15 cargadores 15 cargadores 15 cargadores De rifle De 45 balas Y como 11 De De micro SMG Creo que Llame de mosquete, amigo No me pago de mosquete Mierdero Gartillo ADP Cuerpo ADP Amigo, un verguero Cuerpo P No ¿Qué? Cargador P Amigo, te escucho mal, ¿eh? Por si acaso ¿Cómo mal? Ok Ahí sí O sea, te escuchaba Lejor No, amigo Ah, si me escuchaba lejos, ¿no? Amigo, tenemos una locura de cosas What the fuck No, amigo El día de suerte ¿Y esto qué mierda es? Munición de mosquete Una piedra Parece la munición de mosquete Che Tenemos que hablar pa' mañana con esta gente, ¿eh? Y ya tenemos millones de cosas, más o menos No Pa' cuatro acas, pa' cuatro acas No me la conté que llueve Las primeras cuatro Las primeras ocho, perdón Las primeras ocho, perdón, eso Pero, ¿vos ya viste todo lo que había? No Anda a ver, boludo, te va a caer de culo No solo llueve A ver Parece un Rambo Man intentado ¿Qué te hace que vay de la rocha de una? ¿Vamos a hacer otro puto blindado o qué? No se puede por el cooldown Se puede hacer un blindado normal Claro, por eso, vamos Pero... Dale, dale, vamos Papi, se te escucha mal, ¿eh? ¿Qué color era el blindado? ¿El blindado blindado? El que no llevó a terrestre Es que me olvide cuál Verde, 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 verde ¿Me escuchan bien? Ahí hay nada más para cuatro acá No, ocho Bueno, por eso, cuatro Yo dije cuatro No, 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 es que la otra La otra esta mañana no lo nadieron Pero lo hicimos, ¿te acordás? Hay que pedirle No, ¿qué? Se está cagando a tiro No, 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 no No, no, no Estoy escuchando que se están cagando a tiro No me la conté Mira No, nada Se están cagando a tiro Mira Mira, de esos tres mojetes que hay Yo quiero que agilicemos unos pronto Ahora lo llamo Ahora lo llamo Si Que carajos No, me la conté No, no, no Cerrá el orto Cerrá el orto Guacha, cerrá el orto No me la conté No, me muero Sí Que carajos Un repigado, loquito Sí ¿Lo habrá escuchado? Quitate esos lentes, gafos Que es de noche ¿Lo habrá escuchado? La huacha Bueno muchachos, ¿qué onda entonces? No, los lentes para mí Arreglada Amigo, pobrecito el dueño O la dueña de esta camioneta No sé, pero la colonia hace rato Está hecha en mí ahora Va a quedar más raya Que cuaderno el carajito, mano La coronamos Va a quedar más raya Que cuaderno el carajito Bueno, la coronamos Pues, la coronamos Yo le dije a Arco Mira, a mí estás viendo Vamos a robándola Ven conmigo Fuimos re secuencia Apuntamos No había nadie arriba Y vamos a recagar a tiro Y se había ahí Ay, yo llegué pelando De la micro Duce la camioneta Y que va Se va Dale, que hay que probar La pochi, boludo Vamos al blinda Fuimos al blinda Porque quiere manejar él No, no manejé Sí, sí, lo tengo acá Nadie Está bien No, no, no Tú no, tú menos Tú menos Baja, dejo Baja No, vos no, vos no Baja 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 Uy, pará Este es una histérica, boludo No hay alguien normal Para manejar Que no seamos todos pelotudos Uy, pará No me tragué No, no, no Subase compañero ¿Pero qué les pasa? Quédense tranquilos Estábamos pegados como perros Pero cargame, boludo Pero Pero Creo que tengo un autito Ah, no, pero el mío seguro Yo te veo cargándote Tú no La puta madre Vamos Quiero saber Soy el metal Me besa un algo Y armando el plan Che, nos fuimos Escúchame, mi rey Lindo Paleto Cuidado con los pinchos en la calle Avísame si ven uno Che, pero ¿Qué quieren hacer? No sé, mamá ¿Quieren hacerlo de siempre? ¿O quieren Quieren custodiarlo? No, no, ya sé Pero ¿Seguro? ¿Y si le cambiamos el lugar un poquito? Claro, para no hacer siempre la misma Aunque la misma salió bien varias veces Así que no es mala tampoco Pero ya a veces ya saben cómo se va a parar Mi pregunta interrogadamente interrogada Es la siguiente ¿Es total Y precisamente necesario que llegue la policía? ¿O uno puede salirse con la suya Haciendo el tema bien De la ruta Del blindado O sea Mira Porque supuestamente hay militares Cultoreando Y si los matas Amigo Yo lo que me di cuenta Es que con este tipo de secuencias El coso aparece en el GPS Y la policía ve si va o no Exactamente Tal cual así La policía decía Si toma el alerta o no O sea, yo no sé Literalmente si está ocupado O si no, ¿sabes? Exacto No es mi problema Y no sería igual que La verdadera regla de esto ¿Qué reglas? ¿Qué hablas? O sea, la verdadera regla Le mandé la verdadera La regla en la calle Las reglas en la calle Las reglas en la calle Los códigos de barrio Son que Tenés que matar a los militares Que los custodian Una vez que los matamos Te podés ir Si llega la poli Es mala suerte para vos En realidad No es necesario que sea Con la poli Pero por lo menos Cuando está robando Pero el blindado El blindado Si es necesario Que llegue la poli Porque los vecinos Avisan sí o sí No No es necesario Que llegue la poli Nosotros podemos irnos Con el blindado Porque sería lo mismo O sea, el blindado Va marcando Y a nosotros Nos interceptan Exacto Viajamos sin preocupación De chocar Mátanos para verga Por chocar Prefiero más morirme De un tiro Que de un choque Para ser honesto con ustedes Aunque en realidad No me gustan las persecuciones Ok Y es que a eso Lo que más le gusta Son las persecuciones Igual Y bueno Por eso son la policía Y trabajan distinto A nosotros Hacen las cosas distintas Que les guste Lo que les guste Nosotros hacemos No hay que darle el gusto Por eso Bueno, pónganse máscara Y todo Que estábamos rey Nah, guarda Yo cagado Es más La tienda Que está ahí Para volverme a cambiar ¿Por? La máscara Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Sí, andase, hermano Creo que tenés quien Te va a reconocer Solo soy el No, pero hay que cuente corte Prefiero ponerme el mío Entonces Contravia, hermano Contravia Por aquí hay muchos pinchos Andamos zuleta En una camioneta Recogimos bailar Andamos en una camioneta Hola Te escuchamos, rey Te escuchamos Ay, amigo Que dilema Esta mierda Con la voz, huevo Buah Dejá de hacer ese Hijo de puta Que me rompes el cerebro Te iba vos, arcoirí Ponte máscara Señorita No, ahora soy señorita Che, ¿puedo darle un tiro A arcoirí? ¿A quién le pedían? Sí, es malo Si no se lo vio Mira En el culo Le vas a dar a qué Le vas a meter la poche En el culo Mira Mira cómo le voy a meter la poche En el culo Y la poche En el culo Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Sí, pará, pará, pará Alguno puede estar posicionado acá Mirá Arriba de ese techo Del mecánico ¿O no? Porque la verdad es que los polis La otra vez andaban por ahí Ni sospecharon No, serían dos Serían dos Amigo Escuché una risa ¿De arriba de qué? Arriba del gallinero Boludo, es como que se me sale El musculito mouse Boludo Y tengo que minimizar Y desminimizar a cada rato Mi mentalidad de niño A se arreglar Tipo que se te sale ¿Para dónde? ¿Para el otro? ¿Para el otro ojo? Claro, exacto Sin querer Exacto Como que me hago visco Apreta Al enter A ver Perfecto Perfecto Bueno ¿Vamos a ver otros techos? Me hago visco Más adelante Mira, mira Este techo es guanardo Mira ¿Quién está manejando? Bájate Dale Dale que sale Porque en vez de quedarnos En el mismo Nos podemos tirar Unas cuadras más abajo Ese techo alto De ahí es bueno Vale Total El blindado Lo podemos mover A la ubicación Que queramos nosotros Yo no quiero Volver ya Bebe Sinónimo Acá está el señor Bombero No, boludo No No No, no es eso Ok, pero ¿No te parece esta zona Para que nos la tiró aquí? Está buena Pero es como muy descubierto La otra nos puede subir Por los lugares Que tengamos que jugar ¿El blindado? ¿El blindado sale de dónde? De una casita De una casita De por acá Mira bro Y si nosotros agarramos Ese blindado Y no nos tenemos Para acá Yo creo que llegamos Más rápido que la poli No sé qué talento sea Si queremos hacer lo de persecución ¿Quieres ir a la granja Y llevarlo allá? Mira, mira Aquí a la cerradera A la cerradera A la cerradera Los volvemos a ver Aquí estamos Lo que pasa es que tenemos que Tenernos rápido hasta acá Y creo que mira Aquí Aquí Hay una correa ¿Estás viendo esa correa? Por ahí Puedes caminar Vamos a buscar la posición Cuidado con la camioneta No nos la vayan a robar ¿Te imagina? Estábamos todos Rearmados Y nos roban la camioneta Eramos unos virgenes No puedo bajar Ahí está Aquí bro Te metes aquí En la correa Esta que te dije Puedes rotar Todo alrededor De la vaina Estás teniendo Codertura Cada vez que te Uh, what? Amigo, me siento Un pibe En un parque De tobogán acuático Uh, épico acá Es clave aquí Es clave No, ¿qué? ¿Qué? Épico este lugar Pero estamos Medio regalados Igual, eh O sea, porque tenemos La misma cobertura que ellos En cambio Si estamos Ahora aquí Ahora aquí No, joder O sea, la cosa Es sacar ventaja De que nosotros Vamos a tener La posición Antes que Yo me explico Claro Ok, entonces Tenemos que pensar Mejor Estamos en la parte de atrás Se supone que Llegamos por el frente Uh, yo me quedo No, yo me quedo arriba del techo De todo No, igual esto está bueno Puede Sería bueno Sería bueno Que uno se quedara Exacto En una posición muy alta Y que vaya Vaya caleando los polis Uno atrás Uno adelante Así que podemos Arriba del techo Arriba del techo Arriba del techo de todo Me encanta esta posición Amigo Tremenda Pero tenés que calear los polis Donde están y todo eso De ahí los ve De ahí los ve De ahí ve todo De arriba del techo Tiene que venir Alguien conmigo Sí, sí, sí Que venga Yo estoy Yo me quedo acá Yo me quedo acá Fede Escúchame Ven acá Escúchame Aquí, bro No, marico Estos techos Los tienen muy brutales Para ti No, no Me quedo Pero mira El principal Donde está Es este Aquí Donde estoy yo ¿Por qué? Porque aquí De aquí ves todo Por donde llegamos O sea Es más Hermano Lleva Pero puede ser uno solo Que vaya el blindado No Uno Y aquí que los proteja Que vayan No, uno solo Yo creo que con dos Uno en el blindado Y otro en el auto rosa Y todos los otros Mantenemos posición acá No, no Miren Yo Lo voy a agarrar El blindado Y lo manejo a él Y yo voy en la camioneta Con Ori Atrás de él Perfecto Yo me aseguro Que no le vayan a disparar Que lleguemos aquí Y tú Te vas a estar aquí Donde yo estoy ¿Por qué? Porque aquí tienes O sea, te cubres Nos ves llegar a todos Nadie te ve Y desde aquí Tú vas a tener siempre La primera posición de ellos Nos va a caler a todos Y obviamente Entre ustedes dos Y aquí arriba Tienen que tratar de matar La mayoría que puedan Gente, un consejo así De bien Aprovechando que la hora Está buena Por el entorno Veríamos destino de oscuro Por favor Nos vas a ver Y aquí nos vamos a ver Los policías No, hasta que lo hacemos Vamos a tardar una hora Y Dale 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 Bueno, ojo con caerse Bueno, pásenme los cosos Ahí para ir Movilizándome para allá La hacemos corta Amigo Llegamos aquí Con la gente Y Nos fuimos por el coño Está épico Este lugar Amigo What the fuck Yo estoy ready Yo Cuando vengas Tomá Echale una Reparar la camioneta Ahí anda ¿Dónde está? ¿Dónde está la camioneta? La camioneta aquí Lo que sigue yo Esta ubicación No la conozco Pero ni de onda Igual la reparé recién La camioneta ¿La chocaron? No, no Nunca la reparaste Nunca la reparaste Escúchame Tibu Vas tú conmigo para allá ¿No? Y sí Asóbanse ¿Me ven aquí? Aquí Escúchame Escúchame Cuando tú llegas Con el blindado Wolf Tú llegas Y Te estacionas con el blindado Aquí Mano O sea Literal Deja tu puerta Aquí Lo choca así Y te vas a correr Entre esas dos Entre las dos maderas Te vas a correr Hacia Hacia el monte Yo te voy a ir a buscar En la camioneta Y nos vamos a montar Los tres Y los muchachos Exacto Vas a correr hacia allá Déjame Me bajó un pelo Bájate Porque Aquí está Cabrosísimo Esta mierda Mira, mira, mira Tú sales por aquí ¿Verdad? Escúchame ¿Me estás viendo? Ajá Ahí te veo Sales y te vienes Hacia la cobertura Que tienes acá A flanquear a los polis ¿Por qué? Porque yo voy a pasar Por el puente de la derecha Dar toda la vuelta Por la calle abajo Subir la camioneta Y caer aquí contigo Y seamos nosotros tres Y ellos van a estar Focuseados Por ellos dos en el techo Que me encantaría Que fueran tres en ese techo Marico Con tres en ese techo Es más que seguro Mira, para mí Sabatini Arco y yo Tenemos que estar en el techo Y Tienen que ser Solo dos en el blindado Uno manejándolo Y el otro buscándolo Claro O sea, custodiándolo Quiero decir O si no Claro O si no Ah, no Pero pasa que no pueden ir Ustedes dos juntos Porque Sabatini No puede manejar Sí, es como yo digo A mí me parece La idea De Virgolini mejor Porque el techo Dos Yo lo veo bien dos En el techo Mira, bro Y tú O sea, cuando Cuando salgas por allá ¿Qué te digo yo? Tú vas a tener toda la cobertura Porque te estás estacionado De una manera Que el cabrón te va a cubrir El cabrón te va a cubrir De ti Más la madera Te va a dar tiempo suficiente Para que llegues acá Y bajes por aquí ¿Pero para qué bajaría por ahí? ¿Pero para qué bajaría por ahí? Voy a hacer O sea Yo voy a Marico, yo voy a seguir de largo Bajo por la otra caída abajo Y trato de agarrarlo Y volvemos a entrar Por la misma entrada Él y yo O los tres Por la O sea, flanquear los polis ¿Pero por qué tan difícil? O sea, tú vienes atrás De blindado Y O sea, no sé Yo sigo de largo Pero no entiendo, boludo O sea, ¿cuál es tu plan, boludo? O sea, seguir jugando Con el blindado Yo digo que El blindado va a 50 por hora, amigo El tiroteo es aquí El tiroteo es aquí Corta La vaina entre el blindado Hasta acá Para que el tiroteo sea aquí Cuando Viva para arriba Viva para arriba Todo es distracción Mira, desde ahí Ustedes van a matar A los polis Porque El blindado se va a parar aquí Ellos van a focusear a Wolf Ustedes lo van a caer a tiros No van a saber Dónde vienen los tiros Y O sea, los únicos Que estaban persiguiendo Se desaparecen, ¿me entiendes? Y vuelven a aparecer de la nada Claro Porque yo sigo de largo En la camioneta Por eso quiero a Sabatini ¿Por qué? Porque si me persigo una poli Cuando yo siga Se escapa la camioneta Claro, claro Yo me puedo bajar Con confianza Dos contra dos O dos contra No quiero que yo sea Uno contra dos ¿Me entiendes? Perfecto, perfecto Listo Y acuérdate Matamos al poli Que me siga Tranquilamente Pueden parar de la camioneta Claro Dale, listo Bueno, vamos todos en posición Entonces ¿Estamos ready? Arreglar esto Arreglar esto Y subite al techo No despertan aquí Muchachos Apenas Wolf Suelte blindado Ustedes tienen que matar Todos los polis Apenas Wolf Estén llegando Apenas ustedes estén En contacto De los polis Y del techo En la entrada Los comienzan a disparar Oyeron Perfecto Tú, marico Tienes que O sea Cuadrar la puerta Con estos dos Para que no te peguen Ningún tiro Y el blindado Te protege Dejabro De una Veníte a la pared No sé Me meto lejos Y trato de venir contigo Lo más rápido que pueda Kiki Dale, dale Entonces Me voy por aquí Agarro por aquí Para atrás Si conseguimos Si conseguimos una moto Bro Que esté aquí parada Para que usted salga Por ahí Y se monte en la moto Hermano No se puede No se puede Olvídate No, no se puede Olvídate Si se puede Si se puede Porque ¿Qué cosa no se puede? Dejar una moto aquí parada Para que Wolf Se baje el blindado Agarre la moto Y dé la vuelta O sea Literal avance Ate acá con la moto ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque se juntaría Con nosotros más rápido No se puede Está épico No Así como está En primera instancia Está bueno Bueno, listo, listo Ya está la cameta Está lista Vamos por eso Móntense en el techo Ya venimos Móntate atrás mío Vamos por eso Bueno, ahí De acá dentro También está épico Mirá Mirá ¿Me ves? Por las dudas Si hay un helicóptero arriba Que nos está viendo Mientras estamos en el techo Mirá dónde estamos Como la última vez ¿Te acordás que hay un helicóptero? Más Más ¿Me ves acá en la ventanita? Encima lo podés agarrar Los polis de espalda de una. Yo dije no te pueden subir. O sea, te pueden subir, pero van a tardar una banda, o no, gente, ¿qué dicen ustedes? ¡Tum! 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 ¿Cuánto cuentes se prendráis? ¿30.000? Sí. ¿Y tienen la plata ya? ¿Tienen la plata ustedes? Yo la saco, yo la saco de la madre. A ver, sacala, después te doy. ¡Uf, amigo! ¡What the fuck! Este lugar no lo conocía, es muy bueno. Techo mejor. Pasa que... O sea, obviamente el techo es mejor, porque es más difícil que te den y es más fácil que vos le das los demás. Pero lo que tiene de distinto es que el techo... ¡Uy, me habló poco, güey! Es que el techo... Descubrimos un gran error en el concesionario. ¡Ay! ¡No! Es lo que causaba desconexiones en el subidón. ¡Mío, cómo mierda subo! ¡Ah, qué talado! ¡Tenía tremenda escalera acá! ¡Uy, no me la conté! Que hay que sacar el concesionario. Bueno, si es para que eche el grande mejor, no pasa nada. ¡Cumplí el record de 50 horas despierto! ¿Dónde estás, argumento? Arriba del primer techo. Acá, boludo. Mirá, adelante. No te veo. Mirá para atrás, boludo. Para atrás. Ah, cierto. Boludo, mirá lo alta que es esa torre. Con escalera y todo. ¿Cuál? La de acá, a la izquierda. Anda, amigo. Acá, boludo. Mirá. Esta. Tiene escalera atrás. ¿Esa mierda tiene escalera? Sí, boludo. Igual ya desde ahí ni hacen daño a los tíos. Me voy a echar un medio, allá vengo. ¿Eh? Me voy a echar un medio, allá vengo. Dale. No. 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 Sí, 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 sí. ¿Qué? ¿Eso es Mike? Yo soy Mike y tu eres Zulu Yo soy Zulu Ojo, ¿Yo soy qué? Ok, pero ya va, ¿Por qué hay tanta gente aquí? ¿Por qué hay tanta gente si solo somos seis? Yo soy gente que continuamente estuvo en esta radio o algo por el estilo A ver, camiamos a uno nuevo No, no, no cami, no cami, no cami, no cami, no cami, no cami, no pasa nada No te pasa nada, tranquilo Volví, ¿Qué onda? Bro, ahí me están escuchando esa gente Ahí está, ¿Por dónde va a entrar el auto, amigo? Por allá, ¿No? No, por acá Por esa calle entra el auto ¿Y dónde estaciona? Acá adelante Acá abajo Perfecto, listo Yo me quedo en otro techo Frente ahí, amigo, frente ahí Uy, amigo, acá está hasta mejor que ese lugar, ¿Eh? Uy, amigo, acá está hasta mejor que ese lugar, ¿Eh? Pero es, no, es el mismo, ahí donde está él, pero por otro lado antes en ese lugar, ¿Por qué? ¿Todo de no? Una, pero a mí, una, 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 una... Saba ya ¿Ya dijeron la cosa? ¿O no te han dicho nada? Estoy hablando Ok Acuérdense de los vecinos Ahí sí hay que tirar vecinos Sí, pero Cuando nos avisen ¿Quién? Tírate tú del coso De los vecinos Pará, pará, no tienes nada Mira, pero ¿Estás blindado nada más o la vaina bien hecha? Blindado ¿Y tal cual? Blindado Sí ¿Ya está todo listo? Oh Napoli no está listo, ¿qué me prendes? Loquita para ti Loco, 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 loquito Por ti Por ti, por mí Me acaban de decir Que le dé un segundo ¿Pero te aparece el no polis disponibles en el cerebro? Ah, firme a Dios Sí, sí, sí Congratulaciones Bueno gente Bueno gente ¿Qué dicen ustedes? ¿No tienen fe? Somos cinco y los polis son seis Yo creo que los hacemos pija pero mal ya tenemos la racha de matar a Poli mientras ellos son 6 y nosotros somos 4 además estamos invictos hasta ahora no perdimos ni una joyería a los tiros de las 5 que hicimos o sea, te das cuenta vos que ganamos 5 joyas a los tiros repiola amigo encima en una éramos 4 y rullamos éramos 4 y rullamos a 6 y ganamos y no estaba el gomi ah no, si estaba el gomi en esa, la de 4 los blindados ganamos 2, 3 ya creo que 2 ganamos 2 blindados que más ganamos en realidad ganamos todo lo que hicimos a los tiros lo ganamos acabo de sacar un poco de chaleco saltando como un pelotudo 4 a 20 4 a 20 ¿listo? ¿estás ready? 4 a 20 si, ahora estoy aguantando mano what the fuck ¿estás ready? dale mechalo, chesquiframe, chalo dale chespirito chespirito, chasquibum ¿qué decís para one show? si vos te haces el popular 4 a 50 pa cuando ruedas me la mira me vas a hacer matarme como uniquillado dale gente que estamos ready dale gente ¿y? nos hackee hasta que vuelva ¿dónde está? ¿dónde está? ¿lobo? 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 no te veo, no te veo bájate, bájate ¿what? ahora sí, ahora sí, róbalo róbalo ojito aguanten un toque a que llegue la poli vengan calmate, necesito no no, porque los vecinos se tiran acá también para que caigan si o si no, igual vamos a ir lento por toda la calle y recuerden que eso tiene gps y no se pierda hasta llegar a la ciudad así que siempre lo vamos a estar viendo ahí sí, pero acuérdate que acá a veces anda medio mal el gps así que hay que ir tirando vecinos es que no sirve, mano eso no sirve, les dije no pude comprar teléfono ni nada porque no se puede pasar plata en efectivo ahora pero si yo tenía un teléfono, boludo teléfono sí, ítem sí pero el dinero en cash no se puede dar así ah, es verdad pero pará ¿pudiste sacar la plata? voy a un cajero ok lo que tiene que hacer es ¿quién va a sacar el ¿quién va a manejar? ¿el lobo? sí ok, entonces tiene que sacarla él directamente silencio jefe, no se moleste le meto un tiro, ok meteselo amigo, casi me caigo y no te cases es el perro de tu vida vos te vas a casar, compa ya te tienes del obigote ahora imagínate casado no, amor ¿puedo ir a robar? dale, amor un blindado con los pibes con los pibes, amor chas, que Fran trae para dentro, mierda trae para dentro, que tenés que llevar a los nines a la escuela vos pero amor son los pibes dejame robar pero matete dentro cariño, che vos culiá tenés que llevar a los pibes a la escuela vos mañana, eh así te tiene la guacha mira, estoy que no hay trabajo disponible y nos quitó la plata perdimos la plata del pendrive perdieron yo no tengo más plata sí no puede ser así mismo o sea, no hay trabajo así mismo no hay trabajo y ahí literalmente con eso no hay nada que se pueda hacer pero con los 30.000 pasados sí esos sí se desaparecieron ya perdimos 60.000 bueno, eso igual claro, porque no hay trabajo no tenía ¿cómo no hay trabajo? no hay armas para robar ¿en serio? ¿eso es así? ajá es como un banco también, a veces o sea que no es un Notorious B.U.G. no o sea, el primero sí el segundo no el segundo fue mala suerte o sea que es la mía ¿entonces? y bueno, fue vamos a buscar a Poli pero pará ¿no se puede intentar de nuevo? es que papi ah mira, ya perdimos 60 lucas ya guan es como es como un banco mira, yo me puedo ir a robar el banco central hoy y puede que me dé 2 millones de dólares pero me lo voy a robar mañana y puede que me dé 600.000 por la sencilla razón de que ese día el banco no estaba manejando fondos yo puedo ir hoy a robarme un blindado y me puede dar full arma puedo ir al día siguiente y puede estar vacío ¿me entiendes? me la conté pero eso eso no había eso nunca ha pasado sí yo creo que es una equivocación igual yo también creo eso bueno, o sea yo creo que lo que dice papi sí es un poco coherente el tema tiene coherencia a ver yo creo que me acuerdo una vez una serpiente estaba haciendo ese tema y decía sí, sí es que es eso ¿se arriesgaba o no se arriesgaba? te arriesga te arriesga o sea tienes que tener pérdida y perdimos 30.000 pero si ya perdimos 30.000 vamos a intentarlo vamos a perder 60.000 es que no es eso no es eso es porque escúchame bueno escúchame que estoy hablando no escuchaste o sea lo fue a hacer Wolf y no había poli perdió 30.000 de su bolsillo saqué 30.000 yo ya se perdieron 60.000 ¿quieres perder 90.000 dólares? si querés me pasas dinero copo y lo intentamos de nuevo pero hay que buscar el pendrive sí, yo lo intentaría de nuevo voy a buscar el pendrive porque lo único que perdimos fueron tenés plata encima ¿puedes transferirme? en realidad 30 sí, te puedo transferir dame tu cuenta 8.5.8 en realidad 30 pero a mí me pegan los 30 míos mamá huevo 8.5.8 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 la poliestaterra firma perfecto listo y voy bajando a la ciudad muchacho ahí le di 30k a la guacha es que amigos muy buena esta posición para despreciarla boludo la puta madre hoy te vi te vi de las manos con él me quise morir pero no yo tan alberta tan contenta cuando vieron el diputado chupa teta muchacho tremenda teta se chupa de verdadero ordeñatetas hoy te vi te vi de rando tiraba que pasa el higuitillo la regoma tira uno no qué hijo de puta el chupateta alonso el chupateta mclean era este hoy 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 te voy a dar duro castigo hoy 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 te voy a dar duro castigo te voy a dar duro castigo bebé ella me pide sexo que la agarre por el pelo y la maltrate pero que le enseñe que ella no sabe nada ay amigo quiero cagarme a tiro que empiece la lluvia de balas papá me voy a matar a marco seca probada ahí pum me agabló el carlongas viste el juego escúchame pásale pásale ubi si ya le hice y que se que se haya armado para que tenga gente un paso adelante siempre pa tranquilo sabes por qué mamá huevo eso es porque te juntas mucho conmigo no porque si no sería todo punto y pocherudo no pasa que yo no me quedé sentado en el sofá pensando en por qué me dejó yo tampoco bro ese fue liquidilla un cantante de cuarta brother yo prefiero mil veces cumbia ninja prefiero chiquititas bro escuchame y tu guacha que onda te dejó solapa amigo esa puta china te dejó re solapa amigo mira estás más solo que mejor estar solo que esta hermana compañía lo diría pero una buena compañía pero es que esa es una buena compañía si esa china la veía yo con todo el mundo metía distinto cada tres segundos salía a robar cuatro veces las cuatro la veía con seis distintos la mentira gente aguante la chini alta capa la chini no entra porque no puede entrar tiene el mismo problema que el niño y bueno se tiltió y además de que el niño distinto porque el niño tiene una gana de cagar se atiró tremenda la china no la china ni siquiera quiere meterse en esos roles para no perder su trabajo se pone caliente si le empiezo a mandar un dedo para cochino para ya se lo apaga esa mierda descarguense el jueguito que pase ahí por las neuronas que me apaga eso topo apaga eso que re gede apaga la musica la 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 Maldita sea, marico, no calles, no les quiero pegar un fucking grito, que vendrá y voy a sacar el verde. ¿El verde? Sí, mamá, güey. Y marico, esa canción está buenísima, pero en cumbia, mano, la gran mierda, no entiendo cómo pueden gustarlo. Tú eres marico, tú eres marico. ¿Por qué? ¿Pero cómo lo sacaron en cumbia, boludo? No sabía que los venezolanos escuchaban ese tipo de remix. Sí, se escuchan los pibes chorros, tijo de puta. Lo escucha conmigo, los pibes chorros. Amigo, yo escucho al mercado, güey. Sí, a mí no sabía que los venezolanos escuchaban, no sé, el Gordo Luis. Ah, no entendía nada. También se escucha al Gordo Luis, tijo de puta. Escucha ahí todos los colombianos. ¿Qué huele, compás, llegó el boliviano? Uh, el más olor a pata del desierto. ¿Qué onda, olor a pata? ¿Caete? ¿Cómo le va? ¿Caete, estamos acá en la ranchada, vos sabés, tomando un vino con los pibes en un techo por matar poli? ¿Lo de siempre? ¿Algo normal? Ah, sí, sí, lo de siempre, lo de siempre. Bueno, apurate, vato de mierda, dale. Lo malo que tengo 60 balas, pero bueno. Una para cada uno. Excelente. De última te sentás en el cerco. Ché, pero no van a venir 60 poli, tranquilo. No sé, eso es pero, mejor dicho. Eso es pero. Sí, sí. Amigo, tremendo. Marico, o sea, o sea, maté al puto doggy porque me hacía en la puta radio. Y esto se ve como el doggy. No, no, no. Yo me calmo. No me entojo donde no disparamos. No, te rapaste, bro. Te rapaste. Ah, sí me lo admití, qué triste. Digo, no, yo nunca estuve aquí en Adobe. No, qué atrevido, Chiquifran, qué hice. Te fuiste forado, brother. Cancela tres. No, no, no. No, caí como una pluma y me quité la mitad del chaleco. Y ya fue, traíte dos bebés. ¿Dos bebés me llevo? Perfecto. Ahí voy a la tienda. Necesito los 30.000. Sí, te estoy diciendo que tenemos que ir a buscarlo en el fleca, por favor. Soli. Miren que los 30.000 lo tiene que llevar, lo tiene que sacar el que maneja el coso. No sean chingumos. Sí, sí, sí. Tengo mitad del chaleco. ¿Qué hubo le compa a la puta que te parió, caete? Ya está, pestañeo. No estoy diciendo, hijo de puta. No soy tan rápido. Pillo, pillo. Tengo la camioneta porque tengo 30 camutas y no puedo sacar una moto. Sí, debés tener un olor a las patas. Vos debés manejar como los pica piedra ahí con los pies ahí abajo del auto. Negro, sucio. Que se sea la gris. No recansaba. Al ciruja. ¿Alguien vio que hay una cosa de, como una frontera con una bandera de México? ¿O me están haciendo burla en un reality show? Sí, puede ser. Puto. ¿Me escuchan? Sí. Casi la quedó, pero fue largo la quedada. Dije, chaval. Habla quedé y me fui a dormir. Estoy grabado con el celular y no soy yo. A 16 kilómetros. Bué. Pensando por qué la chini me dejó. Qué mala que es tu vieja. Y qué bueno soy yo que le rompe el orto y no me pago. Y bueno, si eras cantante, ¿no, brother? Ojalá, brother, pero no, me dedico al delito nomás. ¿Delito fraglante o sin flagrante? Ojalá te siga escuchando en el viento. Ojalá te siga escuchando en el viento. Marico, no me cantes, por favor. Marico, no me cantes, por favor. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Panamericana ¡Pipipipipipipipipipipipipisa! ¡Pipipipipipipipipita! Listo. Listo. Subime la autoestima. No, 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 no. ¡Oh, me cхadau! Hola Ori, subíme la autoestima. Siempre camino. ¡Fuerte, paulete! Y necesitá autoestima para cantar esa mierda. No, alto hater, ¿qué te pasa? Mentira, chistecito. Hacé música vos, ¿sabes? Porque cantás como el Alto Arco. ¿Sabes que necesito también? Una bola en la cabeza, ¿no? Eh, lo veo en el shopping, muchachos. Eh, ¿qué dices? ¿Qué shopping? No hay trabajo, 30.000 dólares más perdidos. No... No hay trabajo. No hay trabajo, no hay trabajo. Bueno, que hasta ahí te doy otro 30. Y se los dije. Seis no es seis, prefiérenlo. Seis no es seis, prefiérenlo. Seis no es seis, prefiérenlo. Es más, aquí ninguno de los tres que está aquí ya lo puede usar. Así que tiene que venir uno de ustedes a usar el pendrive. Ay, bueno... Eh, este... Se fue, vamos a una joya a los tiros. Corta la joya. Ey, Lobo, Lobo, Lobo. Lobo, esperen la joya. Lobo, ¿estás? Concha de la logra. Dime, dime, ¿qué pasó? Por acá no, por acá no. 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 Ché, campeón, ¿cómo carajos vamos a las joyas si estamos a patas? Es verdad. Y no iba Carlos a buscarlo, pues. Lo, lo, lo pasó a buscar... Mano Carlos, no grites tanto, Carlos. Uh, dale, abuela. Hijo de puta, ¿qué querés que haga? Eh, vení con un auto con cuatro puertas, me imagino, ¿no? Ahí lo van a buscar. ¡Papá! Dale, Carlos, cabeza de avestru. Apurate. Che, ¿lo puedo matar a Arco, al menos? ¿Sabés cómo te siento? Estoy hace 5 horas disparando sin parar, bro. Yo tiré hace 5 horas cogiendo a tu papá. ¡Ah, se revocó! ¡Carajo! Estoy subiendo la montaña ahí, voy. ¿Dónde vas, Loco? ¡Dale, Carlonga! Me voy, chau. Te estoy diciendo que... ...que va lento la poronga ahí está, amigo. Preferible que vaya lento hasta que acabe rápido la poronga, ¿no? Permiso para disparar, jefe. Permiso conseguido. ¡Dale, chamaco de mierda, apurate! Pero, hijo de mil putas, estoy subiendo con una montaña una camioneta a la cocha puta de tu madre. ¡Vení a tu madre! ¡Vení en bula! Mirá, vos serías el que... ¡No, no! ¿Y eso? ¿Y eso? Amigo, un avión... ¡No! ¡Guau! ¡What! ¡Qué chido! ¡What! ¡Amigo! ¡Alguien vio! ¡Eh! Amigo, ¿estás viendo lo que estoy viendo yo? ¡Hola! Sí, sí, yo estoy al lado de ti, yo lo estoy viendo. ¡Corre! ¡¿Qué?! Estoy viendo un avión morir ahí en medio de... ¡Sí, sí! ¡Viro Biladen, boludo! ¡Aerolíneas Patito! ¿Será la de me reír de la empresa después de esto? Estoy en... Ahora arriba. ¡Qué chingupat! ¿Adónde? ¿Adónde? No te veo acá. ¡No me la conté cara! ¡Línea boberiana! ¡Vos güe! El Carlonga en su camioneta gangster. A tu hermana le meto el dedo y lo disfruta. ¡Dale, subite! Juney Winnie! No one no one no one. A no! ¡No! La aerolíneas Patitos fue... ...el asme reír de la empresa. ¡Las harías por el otro lado Carlonga la puta madre! No, por acá da la ruta. Por la otra es re complicada. Vamos a un avión, vamos a un avión. Sí, sí. No voy en barco, voy en avión. ¿Nos esperan en el ajoye? Eh, yo no voy a poder ir, eh. ¿Por? Porque hablé con Lobo y hubo un errorcito cuando me cambié de ropa y la pistola me hizo puff. Sí, pero buscamos una pistola, boludo. Pero tiene balas, es el tema. Sí. Ah, porque ayer hicimos cielo y marra agua a tu hermana con Cholo para conseguir un arma. Tranqui, tranqui. Ahí te damos. ¿Andá para la casa de arriba, para San Swanson? El Swanson, son, son. No, Swanson, son. Eh, ¿vas a llevar la pocho? El único, el único que puede corregir es el gomí. Chupate un pito. Eh, Tibu, ¿vas a llevar la pochi? Bueno, vamos a la joyería de a tres. ¿Sale joyería de a tres? Mirá, ganamos siendo seis, ganamos siendo cinco y ganamos siendo cuatro. No, no, tampoco la paga, creo, eh. No estaría mal que valga de ser tres, eh. Igual que no se puede, eh. Como a mí no creo que son cuatro. Ah, no se puede, sí, verdad. Eh, donaron... Chepitz, gracias. Y deja doscientos cuarenta. ¿Sale saltar a la base militar? ¿Tiene pistola mentiroso, me dice? Nosotros, los militares de mierda. Meh, tranqui. Fácil. Aprende a... Es mi... Fui a elegir de mierda. ¿Vos, güey, es mal snipero? ¿Entendiste todo más? Che, ¿y qué onda los otros? No sé. ¿Juego Houdini? Eh, nene, ¿me escuchás? Sí. ¿Cómo, nene? Yo estoy viendo ahí tu... Hombre, adulto, olor a pata, tenés una pistola encima. Ah, por lo que me dijo el de arriba. ¿Qué es el de arriba? No, 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 esa pistola estaba en la guantera. Claro, tengo la pistola, pero la bala, ¿dónde me quedaron? En el orto. Arre... Pero si esta amiga meneta sería mía. Pero es todo lo que sea tuyo o mío porque soy el jefe. El 80% de tus cosas son mías. Ah, el 80%... Sí, 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 man. Sí, déjà vu, de... ¿Me has acordado a un hijo mío que tenía yo que le decía lo mismo, brother? Claro, claro, claro. Ché, ¿está manejando el negro horrible? Ah, sí, pensé que estaba manejando cosas. Sí. Igual, ¿dónde me marcan en el Fon, Juan, Juan, son? Si lloro me llenás el chaleco, le pongo a vos, güey. Más vale, si pasa, pasa. Tirado con la concha que te repario. Estos hijos de putas son capaces de haberse salido de radio por histérico nomás. Para mí para chuparle, suquearse las pijas. Ah, viste, imagínate que soy un mal anfitrión, le puse. Listo, ya tengo las cosas que acabo de ver acá en el asiento y adentro de mis zapatillas tenía unas. Perfecto, dirijo. Ven a esto me refiero, parece un chiquete. ¿Qué? Sí, sí. Yo la paso, ¿eh? Como la salté en el muro, no voy a poder romper una barrera. Mirá, la unidad de Estados Unidos. Bueno, listo. Vamos pa'l... pa' dónde? Pa' la joye. ¿Está marcada? ¿Tenés chaleco puesta o todo? Eh, tengo el chaleco encima, no. O sea, no me lo puse todavía. Pero fue, fue. No, yo no, no. ¿Y siempre te sobra igual o no? Sí, sí, siempre. Lástima ayer que dijiste que habíamos ganado y me salió uno del clases de ahí y ya estaba bailando. Cosas de la vida. Cosas que pasan, siempre hay un poli escondido donde menos se lo esperas, perra. ¿Qué? ¿Qué? No. Corre, corre que se lo conozco. Corre. Ni se te ocurra acercarte a ese nene. Es un niño. Ni de cerca, ni de cerca te acerque a ese nene que es peligroso. Parece Superman en la versión mala. What the fuck? Muy peligroso. La última vez que me lo crucé... ¡Ja! Mamita querida. ¿Qué no me hizo? Mamita queridísima. Mi queridísima madre. Si ven al nene... ¡Guarda que se escucha poli! ¡Ah! 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 ¡Ey! Si ven al nene, esquívenlo. No, 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 no. No seas tonto. No seas tonto. Atropellado al nene. ¡Ah! ¡Tiene un arma! ¡Ah! ¡Corran! ¡Hay un nene! ¡Está el nene! ¡Está el nene! ¡Cerrá el orto y vámosla! ¡Joy! ¡Ah! ¡Retinteado el liquidillo! ¡Pero estamos nosotros tres, amigo! ¿Qué joye quiere hacer? ¡Y están otros dos! ¡No, verdad! ¿A dónde? Me dijeron, te esperamos a Joye. No, en el shopping están. Dijeron que iban. Bueno, lo invitamos al nene. Y la hacemos de cuatro versus... versus todo. Somos tres. ¿Lobo se fue? ¿Eh? ¿Cómo se fue? ¿Sí? ¿Se fue? Sí. ¿Se fue, se fue, se fue? ¿Por? ¿Se fue? No sé de qué capa tenía sueño. ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Por qué se se fue? Vio Chegiofran, no sé si iba a venir. ¡Bue! Amigo, estos son re puta. ¡Carajo! ¡Vamos a reclutar al nene ese! ¡Uy! ¡La gorra! ¡Súbanse, súbanse, súbanse, súbanse! ¡La bola vamos a reclutar ese! Sí, y quítanse la máscara y si no paran, no paran. Vayan para adelante. Para adelante, para adelante. No puedo salir por adelante. ¡No! ¿Qué carajos? ¿Qué? ¿Qué le pasa a ese niño enfermo? ¡Entren, entren, entren! Pará, pará, pensé que... ¡Acercate, acercate! ¡No, no! ¡No va a cagar eso, papo! ¡Eh, niño! ¡Niño! ¡Nos falta uno, niño! ¡Te reclutamos! ¡O te cagás! ¡Nos falta uno! ¡Se tisció todo nuestro team! ¡A la verga! ¡Este niño lo conozco! ¡Me da miedo! ¡Es un niño, es un niño! ¡Tranquilo, niño! ¡Tranquilo! ¡What! ¡Ah! ¡Niño! ¡Ah! Disparen, disparen, disparen si viene la peli... ¡Eh! ¡Niño! ¡Oh, imbécil! ¡Voy a robar! ¡No! ¡Guárden que ese niño es peligroso! ¡Pero el copa no tenga arma! ¿Cómo que no tiene arma? ¡Tenías recién! Pero se supone que me... Me ayudaron, pero la verdad que no... ¡Pedila al niño! ¡Pedila al niño! ¡Me da miedo! ¡Me da miedo, tira! ¡Me da miedo, tira! ¡Roba imbécil, tiró el niño! ¡Regresivo, el pendejo! ¡Buenas, señores! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¡Tranquilo, tranquilo! ¿Cómo se encuentran el día de hoy, señores? ¿Cómo les va? ¡Hola, hijo de puta! ¡Ahí se escapó el golem! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Hola, le dice! ¡Hola! ¡Señorita! ¡Váyase con las manos en alto si no quiere irse con las manos arriba! No lo escucho, eh. Si se habla, no lo escucho. Dejé de escuchar. Ah, bueno, bueno. No, estaba susurrando, ¿no? Lo que le digo es que tenemos un niño asesino de rehén. Así que si usted quiere estar tranquila, entra en los tiros. ¡Cómo rehén, hijo de puta! Tierra. Power, ¿se encarga de la situación? Dígale a Power que me lo paso por los dos huevos, señorita. Con respeto siempre, ¿no? Bueno, listo, señores. ¡Eh, eh! Hay ustedes para afuera. Hay uno contra uno. ¡Eh! Uno contra uno me parece que no te conviene, ¿eh? ¿No te conviene uno contra uno? Power, mirá que... Cuenta los rumores que son mi hijo. ¡Vale, chica, lucha! ¡Vale! ¡Vale! ¡Que lo traen de hijo! ¡Cuenta! ¡Cuenta la noticia que son mi hijo, Power! ¡Cáele, carnal! ¡Venga! ¡Que no se le cierra el sicirisco, hijo de su pinche madre! ¡El sicirisco que venga haciendo! ¡Se te arruga el sicirisco, Power! ¡Venga, venga! ¡Puño contra uno! ¡Se te arruga el sicurito! ¡Entre con su mejor amiga ahí, la SGM! ¡Voy al peinto! ¡Voy al peinto! ¡Otro hijo más! ¡Otro hijo más! ¡Eh! ¡Qué te lo... ¡Esto es una joyería! ¡Esto es una joyería, güey! ¡El orfanato, muchachos! ¡Ya pasó! ¡Vienen todos los hijos perdidos acá! ¡Sí, sí! ¡No me recuerde que mamá me parece ¡Cámera, cáigale! ¡Uno contra uno, vengase! ¡Dale, dale, entra! ¡Suscríbete al sicirisco! ¡Salga! ¿Usted salga, carajo? ¿Le da miedo o qué? ¿Le da miedo o qué? ¡Salga, pásame todo lo que le espera! ¡Mira todo lo que le espera acá afuera! ¡Está loca la polio o no, nene! ¡Ve a nomás! ¡Ve a todo lo que le espera! ¡A ver quién es el piquijo de su chingada madre que me disparó a ver niños! ¡Cállate la boca, maldito! ¡A ver qué me parece! ¡Cállate la boca, maldito! ¡Qué hijo de puta! ¡No, Dios mío, le veo teta saliendo! ¡Yo le veo teta saliendo! ¡Pervertida! ¡Cómo que teta, maldita! ¿Quieres hablar así, hijo, de tu puta madre? ¡Órale! ¡Órale! ¡Pinchetiro, cabrón! ¡Cállate la boca, maldita! ¡Órale! ¡Órale! ¡Cállate, maldita! ¡Ja, ja! ¡Re picante el pendejo! ¡Cállate, maldita! ¡Te pegué en la teta, maldita! ¡Ay, qué buena voz! ¡Qué tiene el niño! Ojalá yo de niño tuviera esa voz Tenía una voz, madre ¿Quién está diciendo los versos 1? ¡Yo, yo, yo! ¡Pinche tu puta madre, cabrón! ¡No! Tengo la mochila llena de joyas Y tengo la pistola llena de bala pa' vos Gil ¿Qué te pensás? ¿Qué soy Gil? Los polis son todos maricas Seguro salgo y me posan ¡Cállate vos, mamá huevo! ¿Qué te estás buscando un coñazo, mamá huevo? ¿Eh? ¿Eh? Tengo la pampa la prendía, mamá huevo La pampa la prendía ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es, mamá huevo? ¿Te estás buscando un coñazo, vos? Mamá huevo, mamá huevo Mamá huevo Baboso, ¿terminá de robar o no, hijo? Terminé de robar Baboso Así que Le doy 20 segundos Para que nos recaguemos a tiro ¡Un, cuatro, cinco, tres! ¿Qué? ¿Eh? No, ni a palo ¡Ah! ¡Uno! ¡No! ¡No, no, no, no! Uso, me buggeó No Tenemos al mamá huevo ahí, a la izquierda A la verga, me chocolate Le di, le di ¡No! ¡Ruyó! ¡No, pa! Estoy sin chaleco, eh Estoy sin chaleco ¡Niño traidor, hijo de puta! A cubierto, a cubierto Estoy sin chaleco, compas Estoy sin chaleco ¿Qué me disparó? ¿What? Corté atrás mío, corté atrás mío ¿Me disparaste vos, hijo de puta? Yo no disparé Atrae la camioneta, hay uno Tabú ¿Qué? Amigo, tabú Amigo, tabú el poli ¿Qué carajo? No, me disparó el Bowie invisible, boludo ¿Qué Bowie chupapija? Ah, mirá Ahí está, ahí me gusta, Bowie La concha de tu madre me estaba tilteando ¡Viste, Bowie! ¡Viste, Bowie! Van a entrar No me la conté que bajaron a uno Mirá como me dejaste tirado vos Bueno, dejaste a tres solos Venimos una racha de 5 a 0 Una a la izquierda, una a atrás Y el mono no sé, no apareció más No sé si lo abatió o no Ah, bueno Bueno, hay una a la derecha, una a atrás Y una a la izquierda Falta en tres Uy, rush, rushemos, rushemos Rushen, rushen, me disparan Están en foco conmigo, están en foco conmigo Vayan, vayan, vayan Yo otro es muerto Salgan, salgan, salgan Maté a tres Muerto a uno, muerto a uno, muerto a uno Listo, listo, listo Tenemos la joya, tenemos todo No, mi camioneta, miren lo que quedó Dale, dale, maté a tres Maté a tres aquí atrás Yo maté a uno, yo maté a uno Qué enfermo Cabeza de metal Cuando quiera te duermo de nuevo, rey Oh, a este lo del tiempo Literal si era cabeza de metal Porque a ese le tuve que meter dos ráfagas en la cabeza Che, pero está mi camioneta, ¿no? Quieren mi camioneta medio con una patrulla Sí, andá, andá, agarrá la camioneta Bueno Bueno Vamos, cazo Ahí está, pa ¿Te gusta el silencio? Tenemos la camioneta rosa también, cariño ¿Volvió la abuela, che? ¡Amigo! ¡Ven hasta la verga, pinche cabrera de esto! ¡Amigo! ¡A la verga! Me disparó alguien Me disparó alguien Cuidado con los techos Vamos, vamos, vamos Espera, tío, estoy buscando la camioneta Puede haber uno en el techo de ellos ¡Uh, acá hay un poli! Sí, 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 sí Yo soy yo Sí, yo soy yo Ay, bueno, arrojada ¡No! Se me quedó sin nafta, se me quedó sin nafta la cosa La camioneta Ayuda, por favor Ya tengo Súbase, súbase, súbase ¿Súbaste, rey? Subite No ranquen sin mí con la camioneta rosa Estoy atrás Uno que lo carguen Igual Uno que lo carguen Uno que lo carguen Uno que lo carguen Amigo, ¿viste lo que pega la pocha, amigo? Eh, pero ¿pega la pocha? Vamos Me chatré, amigo Me chatré ¿Con la pocha? ¿Con la pocha? Con la pocha Con la pocha Fue un estreno la pocha Sus primeras palabras fueron insultos hacia policías Cabece metal La niña Y otro pelo blanco Que no sé quién era Igual no se lo esperaban Igual no preguntaron los polis Yo lo llamé Yo lo llamé y le dije que vengan Escuchame ¿Qué? Eh... A vos te empezó a disparar un cadete de atrás Yo lo empecé a cagar al tiro Le metí uno en la cabeza Cayó el poli Le metí otro en la cabeza Volvió a caer Y después seguía vivo, amigo No caiga más Sí, amigo Estaba irreversible ese No, yo le reí una banda de tiro igual a ese Pero... Pero, tipo... Sí, yo también Pero aún no le pegué Amigo, yo solo le voy a decir Yo solo le voy a decir algo Cuando estén en sus casas Sentados Jueguen zombies Che, acordate... Creo que es el momento, ¿no? No, niña Palo Acordate de coso De... De... Sacarle fotito ahí a la joya Robada 300 y pico Mancuerno Yo lo hago Yo lo hago Mira, yo quiero que tú Tú tienes el número de la gente esta A una tienda al lejos A cambiarnos toda la ropa Eh, hace una tienda a los tiros Así aprovecha el chaleco 6 joyerías A mí me lo dolaron, ¿eh? Pero igual tengo una en el inventario En realidad, hablando Si hablamos solo de joyería Vamos 6 a 0 Porque no perdimos ninguna Amigo, en todas las noches No mataste uno Juega zombie ¿Y cómo voy a matar, pelotudo? Si... Si es la primera El rol agresivo que tenemos Recién Vamos a la casa de arriba Así guardo las joyas ¿Pueden leer un segundo El linterno? Compas, hola Manejen, manejen Si querés más Dame que manejo yo Mientras hablan ahí por el interno Bebé ¿Estás? ¿Estás? Ah, bueno ¿Qué va a pasar? Hice lo de Joudini No, dos Joudini ¿Qué? ¿Qué? ¿Los vi volar? ¿Eh? ¿Qué? Dos Joudini ¿El auto? ¿Qué? Chau, amigo Chau, literalmente chau ¿Por? Me cae re cagé No sé, pero leí interno Estoy re cagada ¿Por? No, no pasa nada Si ustedes ya estaban Desde antes O sea, nada más Que no me contestaron Pero ustedes me dijeron Voy a la joya ¿Qué le pasó al Chesky, Fran? Y al otro, boludo Al Carlos ¿Me escuchás, Carlonga? ¿Desaparecieron los dos? Sí, sí Me tuve ahí Me dio que cabecí Porque me estaba durmiendo Y me caí en la camioneta ¿A dónde estás? En Garage B ¿Estás con Virgolini? ¿De casualidad? Negativo Virgolini desapareció Ojito, la mierda Toda la mierda Ok, lean ¿Sos vos? ¿Dónde estás? Pasame, Ubi ¿Cómo, cómo? Negro Hijo de puta Ubi, pasame No me abren los bolsillos, amigo No, porque dijo que no No, ella dijo que ya Ah, no me abren tampoco Yo los voy a abrir Che, ¿dónde estás? Negrazo Estoy en Garage B Pero acabo de sacar mi camioneta No sé qué onda ¿Quieren que vaya a algún lado En específico? ¿Qué quieren que haya? Sí, vamos a la casa Al San Swanson Ok, ok No, no Eh, si pueden pasarme a buscar Porque esa camioneta estaré en Búsqueda de Búsqueda implacable Ahora que estamos yendo a buscar En la San Swanson Oite De la De la mano con él Me dice Momori Pero no Sáquese la máscara Pero no Lloré Al verte tan contenta Y si íbamos a hacer otra cosa Nos falta chaleco Y un par de balas Yo estoy rey Para otra mano Tiro, te digo Otra cosa No, no A mí me deletearon feo Entren Entren en la casa Que acá hay chaleco ¿Me traes uno, porfio? Que yo no puedo entrar Eh, balas Balas gang ¿Dónde están? En el San Swanson Oye, me busca, por favor Yo estoy a pata Porque la camioneta Va a estar en búsqueda Que te vaya ahí Que te vaya ahí, Sabatini ¿Cuál? ¿La que cargamos nosotros? No, no La blanca La blanca Dos Dos Cuarenta Dos Cuarenta Amigo ¿Qué paja Tendré tanta joya Y no saber Cómo mierda Se canjean? Igual de balas Gasté menos de la mitad Así que Fue Yo la que tengo Tengo treinta Tengo balas Yo gasté Te digo ya cuánto gasté Gasté veinte balas nomás Esto, yo esto Si me quedo sin Voy a ¿Cuántas balas tenés? ¿Cuántas balas tenés? Treinta Amigo ¿Cómo va a querer Hacer algo Lo tiro con treinta Amigo Gasté menos de la mitad Pero porque No tendré que aprovechar De la situación Boludo A ver La otra vez Vos tenés Ahí O no O sea cartucho No vale Porque si no estamos En la lona Ah, listo, listo No desatrame Que no prendan las luces Que no paren de beber Alcohol Que yo quiero que esto siga Hasta que salga el sol ¿Qué onda muchachos? ¿Qué te falta vos amigo? Chaleco Uh, te di tres amigo Te di tres, ¿no? Decime que te di tres Sí, me di tres Perfecto, devolveme dos Va, no, pará ¿Cuántos chalecos tenés vos? ¿Uno solo me diste? What the fuck ¿Cuántos chalecos tenés? Me queda uno De repuesto, está bien Perfecto Sí, me di Me queda uno solo Te he ido Tengo el mío entero Boludo, no me pegaron Clama Que no prendan las luces Que no paren de beber Alcohol Que yo quiero que esto siga Hasta que salga el sol ¿Quién necesita chaleco, balas o algo? Así le llego ya Y no le hacemos tan larga Eh, yo necesito Chaleco o balas Subiste Amigo ¿Vos necesitas algo Tibú? Voy a Estoy llegando ¿Ah, San Franson? Ok Que no prendan las luces Que no paren de beber Alcohol Que yo quiero que esto siga Hasta que salga el sol Voy a apagar un toque La radio y el hospital Eh Chasquibun La vaina esa es en 7 horas, eh No me la conté Creo, no sé Habría que verificarlo Sinceramente, no sé Porque estoy medio perdido A mí me comentaron Ahorita yo estaba aquí hablando Por Whatsapp Y que eso Que estaba off Listo, entonces ya estamos Ya sabemos Amigo, yo lo que me acuerde Es como se enteró El otro día con la poche Y si Les derretí la cabeza A todos Todos fueron en la cabeza Con la poche Y encima los polis Jamás preguntaron Si había tirador o nada Es más Dijimos Contamos hasta 20 Y empezaron la cuenta Reciba de 5 Entonces, bueno Fue FG Eh ¿Qué nos hacemos? ¿Conce? 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 ¿A los tiros? Por mí sí, eh Vamos, vamos Estamos ready Yo tengo acá Encima dos chalecos Para darle al que le falte Va uno Eh, Cheki ¿Vamos de tiradores? Vamos de tiradores, amigo Toma, correte Correte Cabeza de pene Dame un par de balas, amigo Dame un cargador Te corres, porfa Virgen ¿Quién, yo? No, no Este Que se corra Y se pone al lado Que no aprendan Que no parezca 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 ¿Qué queremos, amigo? ¿Me haces un Un cartucho? Que no hay Está en el reloj Vamos, suban Suban No falta gente Somos tres Pero suban Si al otro Hay que buscarlo, boludo Eh, ¿lleva la pochi De nuevo? No Si, ¿no? Vamos a guardarla Vamos a guardarla Vamos a guardarla Ya la usé Ya la Llevala Llevala, amigo O sea, ¿en dónde vamos a tiroteano? En la Conce Va Adentro en la Conce, ¿no? Si Si, si Nosotros lo damos fuerte ¿Te parece? Igual cuántos somos Somos No se llamó a ser seis Igual, eh No importa ¿Qué mierda pasó acá? Nada, amigo Murieron en los pares Guarda, chocaste a uno de frente, amigo No, no hay chance ¿Qué? Si, amigo Acabas de chocar a un auto de frente Lo veo allá ¿Auto? Vi a uno volar Pero yo no vi ¿Le robamos? ¿Le robamos? No, había una banda de gente ahí Eran como cuatro arriba De ese auto Sáquese la Mascarópolis Que no prenda las luces Que no pare de beber alcohol Que yo quiero que to... Es que, amigo ¿Qué hacemos acá, amigo? El Carlunga ¿Dónde estarán ustedes, muchachos? Sabatini, Carlunga Estamos re de la contramano Estoy saliendo La escucho, la escucho ¿Qué pasó? Uh, esa es Miller La camioneta de Miller De Selena Sí, sí, chao Chao Chao, chao, chao No voy, ¿no? Sí, vete Hermano, te juro que Le iba a meter con la poche Y si viene Le va a meter con la poche Trate de ponerte de frente a ellos Si me toca meter con la poche No, no, no Vamos al conce Al conce Al techo Si pinta Sí, pero es que Sí, claro O sea, yo digo En caso que venga Mira, ahí viene, ¿viste? Ahí viene, ¿viste? Sí, sí, sí Lo vamos a hacer mierda Tranqui Mira, si ves que Que nos paran las luces Te vas a dar la vuelta Y te vas a quedar como frente a ellos Para yo dispararle justamente De frente a la cara No, no, sí, Aníbal ¿Eh? Yo le pago con un beso ¿Sequestramos los polios para el conce? Yo le pago con un beso Sí, sí, sí Aunque nos cagamos a tiro Lo tiramos a Rene Ok No, 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 no Amigo, no puedo dejar de escuchar Voces en mi cabeza Dale, dale, dale Sí, sí Sí, sí Es el general de la facturita Ajá No, 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 no No, 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 no No, no, no ¿Nos posicionamos? ¿Qué te haces, amigo? Escuchó a sirena Compás Concesionario viejo Sí, sí Voy, joven Están dando vueltas Muchas patrullas Ok O si no vamos directo al conce ¿Qué dicen ustedes? Pasa que falta uno de nosotros Falta Sabatini Que está en la casa, ¿no? No, creo que Sabatini y Efe Yo estoy en la casa ¿Se pude de la nada? ¿Y por qué no habla así? Carloga Sacá tu camioneta Y vente a buscar la Carloga Porque tuve código Efe No pienso sacar esa camioneta Estás enfermo Sacálo, no seas cagón Sacálo Pero parado ¿Qué cagón, imbécil? Ey, ya va, ya va No, piensen Piensen ustedes Que no hay necesidad Listo, si estamos todos Nos fuimos a la conce Hay que buscar, sabe Tiene la casa Estoy caminando hasta la conce, vieja ¿En qué parte estás? Eh, la... ¿Qué tienes al lado, Rey? Hay dos calles ¿Qué tienes al lado, Rey? La que está por atrás O sea, viste calle Siento que hay atrás de la conce Sí, los dos caminos Que suben para arriba Por allá, por el derecho Derecho, derecho Por Power Street Por Power Street Es por la otra Es por la otra Es por la otra Es la esquina de la panche Es por la otra Sigan saturando Sigan saturando Sigan saturando Pero te estoy diciendo Que es por Power Street Amigo, está yendo por el otro lado ¿Sos boludo? Amigo, ¿dónde está? Por acá, ahí está Ahí adelante En la esquina Uy, está cada vez más feo Vos, negro Gracias Es algo familiar Sí, necesitaría irme a cambiar Pero bueno Si quieren hacerlo rápido No hay drama Me pongo lo mismo No, no Tenemos que tener esta ropa Si vos no tenías esta ropa No, no Tenías tú una máscara de mono ¿Qué estás sirviendo, negro? Mirá, no hay carro No, aquí ya Ah, como que no Igual este carro Se lo revancó Tiene una batalla Este auto Pasó por un blindado Por un helicóptero Por un Kunahoshi Y ahora va un Conce Amigos, pero perdimos 120.000 dólares ¿En serio? ¿120.000 eran 90.000? Alima se escucha vos Sí, tenés que pestañear El chat de vos El cosa La baranda Hermano, eso no sirve Este, yo lo hago Y me sigue pasando Amigo, nos viene Presionando el helicóptero Hace rato No lo veo ahora Pero lo escucho Eso ya es Cuando la pierna Quintar mis trozos Amigo, estoy escuchando El SMS Sí, sí Yo estaba escuchando La policía Vamos a buscar A Sabatini Así Vamos al Conce Ah, delirada Y bueno Yo también necesito Lo comí allá Que no aprenda La luz Que no pare De ver Eh, vamos a hacer Entre seis Una tienda Ya, eran retarados ¿Qué? Medita a mí el hot dog Marcus Cani Como si pudiera elegir A quien carajo Se lo estoy dando Boludo Yo los doy La dama El reparte El reparte Cocinos Carguen Carguen Ahí nos fuimos Terrá Bajando Escapurá Porque El clima va a cambiar rápido Dice el pronóstico Así que vamos Dale, dale Carme usted si quiere Rápido muchachos Rápido que cambie el clima No había una persona más atrás No, no Fue mal conciente No, somos cuatro ¿Por qué pidieron que la cargue entonces? Ahí en el sitio libre No, boludo Somos cinco Fíjate adentro ¿Eh? ¿Y Chucky? ¿Santa cosa? Amigo, ¿desde cuándo somos cinco? Amigo Somos cinco Mirá Arco Tibu Escúcheme Lo que pasa es que Con lo nuevo que hicieron Y todas esas cosas Cuando le dan algo a alguien Se agachan Yo no veo a Literario A A Ezequiel Perdón Al pendejo este Que va atrás mí Boludo Yo tengo una ensalada de nombres En la cabeza Que No entiendo nada Son demasiados No me digan No me digan Carlonga Díganme México Si quieren No, yo te voy a decir ¿Cómo es tu apellido? Carlos Camarera Salazar compá Así te voy a decir Enfrente de la poli Cuando estemos robando una hoja Y vos tengas más cara De paso dale mi licencia Y mi DNI Y la célula verde Tom No, México No veo el piso No veo ese difícil de ver nada Eh Yo necesito comida No voy a Puta madre Uh Bueno, voy a tener que dar una tendita Escucho todos los mecánicos juntos Literario ¿Tenés mis cosas? No sé si me pongo yo el chalequito ¿Tenés la balada? Sí Gracias Acordate Sí o sí Muy importante De que cuando cargas el arma Sí Agarrá y escribí un 1 Ahí O sea cargá de a 1 Porque si vos pones 3 Y te pones todo lo Coso Se te pierde Cargáte de a 1 Cargá de a 1 Bueno igual te lo voy pasando de a 1 Así no hay equivocación Ahí se me empezó el hackear No veo nada Voy a tener que pestañear No veo nada Ya vengo Empezá el hackeo No, espéreme que pestañeo Espéreme que pestañeo Pero pestañeas rápido igual Hasta que viene la poli Todo va a ser ahí el clima Empezá el hackeo vos Mientras Ok Si no lo hago bien Discúlpame por favor No pasa nada Arrancha Acá lo único que importa es matar Bueno Que no prenda la luz Que no prenda la luz Que no paren de beber Alcohol Que yo quiero que te siga Hasta que salga el sol Que yo quiero que te siga Hasta que salga el sol Que levanten las manos De tu roqueta Morre loco Que yo quiero Ok Me dio literalmente Que si un segundo Para hacerlo Y no la puedo hacer Puedo estar Sin mentira ¿Cuántos somos? Estamos cuatro acá Le reo la cosa Me dio un segundo Para hacerlo Llegó la poli Tampoco pasalo En un segundo Llegó la poli No negocien nada Porque nos falta uno Pero desde ahora Desde ya Me cubren la puerta Atrás y la de adelante Me cubren la puerta Atrás y la de adelante ¿Y quién falta aquí adentro? Igual no pueden hacer nada No pueden entrar nada Va, aunque No tenemos rehenes Igual no pueden, ¿no? Che, falta Carlonga Y falta el Argumento Somos tres Chicos, ¿por qué no responden? ¿Me escuchaba a mí? Yo te escucho a ti Argumento Estaba pestañando Y el Carlonga Desapareció mágicamente ¿Estamos haciendo esto A los tiros O con el escampón? Tiro No, tiro Ok Hola, soy Michael ¿Tienes chaleco? ¿Tienes chaleco? Pero sí, amigo Gracias ¿Tienes comida o algo? Mira Ustedes tres que son Los únicos tres que me escuchan Carlonga ¿Qué? ¿Cómo defendemos? Gracias Esto es algo de ángulos Y pica aquí Ok, yo voy a... Mira, aquí puede haber Alguien se... Yo voy allá O sea ¿Sabes qué pasa? Yo voy para allá contigo Pero Lo que pasa es que aquí Nos tenemos que complementar Ambas puertas Y darnos espaldas A ambos Y defendernos Las dos entradas ¿Me entiendes? O sea Porque yo necesito piquear aquí Para matarlo Pero estoy descubriendo Mi espalda ¿Me entiendes? Necesito que la puerta No me maten aquí Mira, vos tenés que estar acá El Carlonga tiene que estar Atrás tuyo cubriendo la puerta Y yo del otro lado allá ¿Entendés? Allá atrás de todo Y Sabatini puede estar En la persiana ¿Entienden? Mire, mire Esta es así ¿Dónde me dijiste? Vos acá O sea Cubriendo la puerta principal Vos, Carlos Vos cubriste esta puerta principal Y vos, Sabatini Cubriste las persianas de atrás O sea En la posición que quieras Si querés acá, mirá Si querés acá Ahí ¿Estás ahí? Claro Hola, ¿cómo me le va? Ay, mire Traemos la misma Hola, la baboya ¿Cómo le va? Ahí no No, no Exactamente Lo que pasa es que está hablando muy suave Ahí no puede estar Ahí te van a ruchar todo Y no tienes nada de cobertura Aquí, mira Che, parame que estoy hablando con el poli ¿Y yo? Ah, ¿me dio cara de hombre? La poli Me disculpa, babosa Che ¿Cómo va su noche? Bien Se robaron todo, ¿no? Hasta las computadoras Porque no veo ni madres La verdad Nos robamos media ciudad Mentira Este es nuestro primer robo Vamos a ver cómo nos sale Che Una pregunta, señorita No nos robamos nada Porque, viste Nos dio solo un segundo El hackeo Así que Le voy a pedir amistosamente Que se entregue Y le vamos a reducir la condena ¿Qué le parece? Ah, no me digas Dígame primero ¿Cuántos son? Y le van a quedar Por usar ese color ilegal En la pistola Ah, nosotros somos Uno está En el limbo llegando, vio Porque como que Le pasó algo raro Pero somos Si él llega Somos cinco Y si no Ahora mismo somos cuatro Pues vemos que no llegue Y Son cinco Siempre hay que preguntar, vio Hay que preguntar O no Oficial, ¿Usted qué piensa? Pienso Que Jiji Jujaja Tiburón Jujaja 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 Está haciendo como un amague Viste Como que quiere entrar Como que está pateando La puerta del limbo Pero tiene un problema Consigo mismo, vio Está ahí escondido Por ahí Pero solo veo cuatro sujetos ¿Dónde estaría el quinto? El quinto está En un viaje astral Porque El quinto sueño está ¿No dijo que eran seis? O la señorita ¿Cómo le va? No, no, seis No, seis No, seis No, acá adentro somos cuatro Mire, somos nosotros cuatro Nos presentamos Somos los Chipiri, chipiri, chipiri Un grupo de rock Chipiri, chipiri, chipiri Los chipiri, chipiri, chipiri Un grupo de rock Que Nada Para promocionar Nuestro próximo disco Vinimos a A robar Un auto Para que salga En el videoclip del auto Yo canto Electrofunco pop Coreano Electrodramático Astro gay Que se le entró El pop es el monito ¿No? El que venden En las tienditas El mono este Canta corridos Me dijo mono A ver, a ver, a ver Cántese un pinche corrido Órale cabrón Ese compa Ya está muerto No más no Le han avisado No más no Le han avisado Walter White Cayó en la trampa Arrequeció Uh, mirá el baile del mono tonto Buen baile o no ¿Qué le parece, señorita? Salud ¿Qué le parece? Que yo le doy Regalito a los niños Andale el inframundo Exactamente, babosa Bueno, me informa Me informa mi compañero Arrancamos 20 ¿Qué dice este? 19 18 17 ¿Qué? ¿Están contando Cuenta regresiva, muchachos? No sé qué onda ¿Están contando Cuenta regresiva? Sí, sí Ahí estamos Estamos todos Estamos todos Estamos los cinco Listo Vamos, vamos Carlos, Carlos Y ustedes Vayan ahí a la puerta principal Me escondo atrás del motor Ahí se me siento Voltea, Veltoya Voltea, voltea Voltea, voltea Ocho Van en ocho No, cámara Seis Hubiese montrado el auto acá Para cubrirlo Al menos, ¿no? Guarda Vos cubrí la puerta de Carlonga Y ustedes dos cubran La presión Sabatino Déjame si entran No te muevas así No te muevas así Que te cuenta Tienen ese MGJ acá Mataron 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 Oh, sí Estamos los tres En el mismo lugar, hermano Si no Y es que El otro es incómodo, boludo No, no Ni el otro me van a matar Si no ¿De dónde? Para, para, para Deben tener algún Al suelo Ya yo me cansé Que lo que Deben tener un pick secreto Si, si Deben tener un pick secreto Guarda, guarda que abrieron la puerta Guarda que abrieron la puerta Adelante, eh Pero no entraron Si, si, si Están disparando con la puerta No, no puedo Poder ir esa parte Muchachos Eh, tienen un pick En la parte de arriba Entran por la parte de arriba Ah, shit Van tapé al cabeza de metal Siempre lo mismo, amigo Mato al cabeza de metal Amigo, no puedo tener tantos Clips matando al cabeza de metal Es el único Poli que mato, boludo Encima siempre Igual, amigo Me voy a mandar Hacer un recopilado De los clips Donde mato al cabeza de metal Y muero Igual No sabía No, no llegó Marco Parece Pero no sabía que se podía hacer eso Lo tipo de Antes de que llegue tu compa Empezar Porque nosotros a los polis Lo esperamos un montón de veces Por más que no tengamos reina Así que para la próxima Coño, mueve Ya sabemos Para la próxima ya sabemos Tipo Si los polis Nos hacen re larga Los recagamos tiro Antes que sean muchos F-Pochi No importa Gente Tenemos como 25 Pochi más Y encima La Pochi está barata El arma más barata Bueno El arma más barata La pistola Pero la Pochi está 30 lucas Tipo Qué hijo de puta Amigo No puedo matar al cabeza de metal Siempre El único que mato Amigo Nunca maté a dos Siempre a uno Y siempre es el mismo Igual perdimos ya O no Igual tiene que llegar El arco Pásalo No puedo entrar Si llega el arco Te ha permitido Que dispare Uy Bajaron a uno Ese compa Ya está muerto Bebecita Che Todo era lo que Estaban diciendo cosas No Era Era ella Era ella Ella me dijo Que me iba a mí Encima No sé Una Sí 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 La Pochi Amigo Cuando hacemos Un Life Invader Morimos Hacemos un Conce Morimos Tenemos que seguir Haciendo joyas Que estamos Vito La verdad Pasa que se conocen Los pics secretos Los polios Nosotros No lo sabíamos Me está arrepiando A mí Ah no El Life Es una verga Para tiroteo Y es malo Está más o menos En igualdad De ventaja El Life Y Y el coso Para mí El Life Y el ¿Cómo se dice? Ah eso Que estaba Estaba escribiendo Por eso estaba Ahí todo tonto Que está En igualdad De condiciones Más o menos Creo yo Para los poli Y para los No No Está más roto Para los poli Porque Los poli Pueden ver Donde nos escondemos Nosotros Pero nosotros No vemos Donde están ellos Y vienen por atrás Para mí Es mejor escape Es más divertido Y podría ser Con escape Lo que tiene el escape Es que para hacer escape Tenés que tener rehenes Y a veces Estás dos horas Agarrando rehenes Y son las cinco y media De la mañana Tipo A esta hora Pintar los tíos Más fácil Ese compa Ya está muerto Bueno Buena racha De robo Muchachos Voy a hostear A alguien Uy Estoy de recoso ¿A quién hosteo Gente? Solo nos bajamos A tres O a dos Pasa que había dos Vivo ahí ¿Kim? ¿Cómo es el Coso de Kim? ¿Me lo pasan? It's Ahí está Vamos a hostear La Kim Entonces muchachos Cuídense Y mañana No creo que prenda Porque tengo que ir A grabar al estudio Ah sí Voy a prender Porque al estudio Voy temprano Así que seguro A la noche Vuelvo Prendo Y sigue todo El relazo No vemos gente Cuídense Gracias por ver Voy a escuchar a Kim No vemos en el próximo No vemos en el próximo